crítica del ensayo de luna miguel caliente la motivación para grabar este vídeo es su actualidad ya que el libro se publicó en 2021 enero día 14 la semana pasada existe un precedente obvio que es mi tratamiento de la poesía de luna miguel durante 13 horas repartidas en cuatro vídeos por tanto ya he accedido así a dos géneros que ella ha utilizado prometo que también leeré su novela el funeral de lolita de 2018 y le dedicaré una breve reflexión en esta ocasión no puedo tildar mi reseña como mansplaining una definición que ya usé al dedicar repito 13 horas al análisis de la poesía de la autora mayor mansplaining de la historia de la poesía española así lo llamé misma expresión que ella usó para contestarme en su canal de youtube sino que esta vez es una lectura aceptable de este ensayo dado que la escritora pretende enseñar y yo he aprendido con su contenido en el vídeo respuesta de luna ella precisa que mi trabajo sobre su poesía no es una crítica sino más bien un comentario no me molesta tal corrección sino que yo ya era totalmente consciente de ello la razón de usar la palabra crítica en vez de comentario repito es sencillamente publicitaria una forma de llamar la atención que también es repetido en el título de este vídeo y es que en esta ocasión el término fidedigno podría ser también guía de lectura simplemente el público busca sangre y yo se la ofrezco aunque sólo sea nominalmente claro qué puedo hacer no soy más que un esclavo de la audiencia la culpa es vuestra amigas en realidad ya que no es un mansplaining el subtítulo que merece este vídeo sería obviamente qué coño puedo aportar yo es el título perfecto porque por primera vez se utiliza esta expresión con el doble sentido completo coherente el literal y el figurado el sentido literal de qué coño puedo aportar yo se debe a que el ensayo trata la masturbación y el orgasmo femeninos algo que yo jamás podré experimentar además mucho con naturalidad el nombre coloquial de la vulva o vagina hay un debate sobre cuál sería el término correcto esta distinción se menciona de hecho en el libro que tratamos hoy lo hago sin que resulte ofensivo el que coño puedo aportar yo sino para reconocer mi incapacidad de sentir como una mujer por tanto sería esta vez lo contrario al mansplaining y el sentido figurado se debe a mi doble ignorancia de este título que coño puedo aportar yo y es que en el ámbito literario y también en el feminista que son precisamente los que este libro trata contiene una extensa bibliografía literatura feminista lo único que puedo hacer en este caso como ya he avanzado antes es una guía de lectura narrando las cuestiones que me han asaltado mientras lo leía para que meditemos todos al respecto podemos empezar ya con la primera sección la de definición vemos que este vídeo contendrá 10 secciones ordenadas ahí a la izquierda bien pues sobre la definición quiero decir que luna no utiliza estos términos exactamente de una manera clasificatoria en su ensayo pero creo que es pertinente una mínima mención al respecto y es que sobre amor y sexo existe una tradición numérica en ambos casos lo que se considera tradicionalmente más sano es el disexo y el di amor es decir la unión de dos personas para ambas actividades el disexo es por una capacidad productiva evidentemente sin embargo esto es falso porque existe el sexo solamente por placer es decir no sexo reproductivo y además en una orientación sexual específica la homosexualidad directamente la reproducción no se incluye es imposible por tanto la capacidad reproductiva como argumento tradicional en defensa del disexo es sencillamente falaz sobre el di amor diríamos que aquí el argumento es que conlleva una máxima intimidad numérica el ser solamente dos personas mientras que con nueve personas ese grupo necesita o logra menos intimidad aquí estaríamos en argumento lógico de que la masa resta no solamente suma la masa en términos numéricos sino que resta intimidad espero que se entienda este ejercicio lógico bien pues aún así esto también es falso porque solamente es cierto que dos personas logran una máxima intimidad numérica u óptima si se quiere solamente es verdadero si esa intimidad necesita exclusividad en caso contrario puede haber plena confianza con varias personas entendamos que el poliamor va a intentar superar esto que la exclusividad no es un requerimiento básico para la confianza bien cualquier otra opción históricamente de las distintas al disexo y el di amor se ha considerado o ha tenido por encima de ella una sombra de duda o incluso de fracaso como veremos actualmente el monosexo que es sencillamente la masturbación se considera un fracaso por una incapacidad de cortejo es decir quien recurre la masturbación es porque ha sido incapaz de ligar con otra persona esto es falso sino que lo que ocurre realmente es que la masturbación es otra fuente de placer igualmente digna y vale y el poliamor también se considera a veces no un fracaso sino una imposibilidad por la existencia de los celos bien esto de nuevo es falso existe una dificultad por los celos lo que el poliamor demuestra es que si pueden superarse por supuesto el poliamor se refiere a lo que podríamos llamar relación abierta de una manera más sencilla seguimos con la definición terminológica llegando al polisexo que significa orgía si es simultáneo o sencillamente la existencia de varios amantes si no es simultáneo sino que está cronológicamente separado bien esto suele tener como complicación social cierto asco por la promiscuidad pero esto de nuevo es falso esa promiscuidad si existe higiene y anticonceptivos no supone ningún problema y por los cuatro términos que hemos visto aquí son un falso fracaso era mentira debemos redescubrir la naturaleza humana para aprender a aceptarlos es el mensaje que quería dar bien pues es falso porque la soledad voluntaria la soltería puede ser perfectamente feliz sin necesidad de una compañía amorosa es decir la soledad amorosa voluntaria si existe quizás incluso la autoestima propiamente pueda considerarse como un mono amor existen personas recordemos lo que aspiran a una pareja que les complete porque son incapaces de autorrealizarse bien pues esa ha sido la defensa que creo que debemos hacer de estos términos y tiene sentido para tratar el libro actual porque lo que pretende luna implícitamente con su ensayo es cuestionar esa tradición de estos cuatro términos que como vemos ella sí aceptaría sobre aunque por supuesto el libro trata de el monosexo y el poliamor sobre todo estos dos del medio comentemos brevemente los dos últimos bien pues sobre el polisexo en luna yo diría que no le interesa porque a ella le importan o le impresionan las personas como conjunto es decir una persona totalmente para descubrir o conquistar un corazón o una mente para ella es algo más profundo de conquistar unos genitales es decir ella concibe a la persona en conjunto quería decir por tanto el polisexo no le interesa necesariamente a luna y sobre el mono amor que es el último término en luna tengo dudas porque podría parecer que es incapaz de ejercitarlo es decir que para ella ser para ser feliz ella necesita una pareja esto es lo que resuma por ejemplo su poesía sin embargo yo rectificaría y creo que ella sí es una persona muy independiente y con gran autoestima en todo caso si tiene alguna dependencia emocional si la tiene lo cual podría considerarse un conflicto vital creo que es hacia el propio sentimiento de amor no ligado necesariamente hacia una persona concreta sin la cual ella no pudiese vivir por tanto la posible falta de mono amor en luna si es que existe no me parece grave en absoluto ella es una persona enamorada del amor para entendernos sobre el propio contenido del ensayo yo diría que es un recorrido histórico y biográfico sobre la posición de la mujer respecto al monosexo la masturbación como antes hemos visto y al poliamor la relación abierta y además existen dos líneas temporales en el libro una desde el poliamor de su marido hacia el poliamor de ella con su amante nuevo y una segunda línea es el descubrimiento progresivo de la masturbación y la literatura femenina esas dos líneas narrativas repito lo interesante es que ambas coinciden de manera encadenada ya que el final de la segunda el descubrimiento progresivo de la masturbación desde la infancia hasta la adolescencia o la adultez es el inicio de la primera dado que luna usará esa masturbación aprendida para soportar el desamor nuevo de que su marido haya encontrado nuevos amores al margen de su mujer y además esa masturbación es como una reflexión intelectual o le abre las puertas nunca mejor dicho a esta nueva experimentación poliamorosa por tanto esas dos líneas que en el libro se tratan de una manera magistral y es lo que genera la tensión narrativa que el lector necesita aparte de la información que aporta quiero que se entienda que convergen de manera abstracta el final de la segunda la del descubrimiento de la masturbación y de la literatura sexual femenina es el inicio de la primera del descubrimiento del poliamor es precioso como estas dos líneas se unen bien y el contenido del libro además momento bien pues además de ese pasado repartido en dos líneas el contenido del libro también es futuro es decir ahora que ella ha vivido la experiencia desea contarla para ayudar a otras personas para que sea más fácil para ellas además integrando todo el pasado de escritoras que ya han abierto ese camino esa es la unión última porque ahora su recorrido personal se convierte con este ensayo en recorrido histórico para muchas lectoras luna transforma su vida en literatura de una manera material y yo imagino que este detalle de ayudar a las nuevas generaciones es de lo que más orgullosa estará la autor el tercer apartado que trataremos es el estilo a pesar de la complejidad de ser un libro transgénero dado que se alternan segmentos de varios géneros poesía artículo ensayo entrevista ya lo veremos más adelante su lectura es una delicia a pesar repito de esa dificultad formal las páginas transcurren con mucha facilidad sin embargo también tiene alta capacidad de relectura es decir que no es de utilidad en absoluto dada la densidad de referencias y reflexiones que contiene además hay un humor claro en ciertas ocasiones que le otorga ritmo por tanto en cuanto a estilo por lo menos parecería un libro óptimo decía que es un libro transgénero porque se mezclan biografía con bibliografía además un momento y hagamos primero un repaso para que quede claro se mezclará biografía con bibliografía también prosa con aforismo y también ensayo con periodismo están esas tres mezclas y ahora miramos las una por una decía biografía mezclada con bibliografía porque es una biografía narrada con total sinceridad no con sensacionalismo en absoluto recordemos esas dos líneas temporales y bibliografía porque supone un gran buscador y además comentario de literatura feminista luna confesado que se alegra mucho cuando su literatura sirve para descubrir otras autoras lo decía anteriormente y en su poesía ya constaté incluso los temas sociales que deberían ser los más objetivos están tratados también desde su propia vida que es lo más subjetivo así que esta acción no debe sorprendernos es decir que se mezcle lo más subjetivo la biografía con lo más objetivo la bibliografía llegamos a la segunda mezcla prosa mezclado con aforismo la prosa narra cual novela o explica cual ensayo mientras que el aforismo expresa sentimientos o reflexiones mediante sentencias que contienen recursos líricos cercanos a la poesía además se incluye de hecho un poema de luna perteneciente a su poemario futuro llamado poesía masculina de 2021 mayo por último ensayo mezclado con periodismo en este caso son dos géneros entrecruzados en el ensayo se analiza la repercusión histórica o literaria de las obras feministas que han precedido a luna lo cual supone un trabajo periodístico además por eso digo que se entrelazan y en lo propiamente periodístico se incluyen artículos son segmentos que aportan la información objetiva y entrevistas a mujeres no se ofrece meramente una información objetiva sino que además se pretende con ello defender la tesis de la invisibilización o la mala interpretación de la sexualidad de la mujer lo cual supone un trabajo ensayístico espero que se haya entendido quiero decir que la parte puramente ensayística sin embargo también es periodística porque ella analiza la repercusión histórica o literaria de obras feministas que la han precedido y la parte periodística a pesar de ser más objetiva también es ensayística porque lo que pretende luna de manera implícita es defender la invisibilización o la malinterpretación de la sexualidad de la mujer a algo de la historia por tanto son dos géneros no solamente mezclados sino incluso entrecruzados como digo la gran complejidad formal que tiene el libro a pesar de lo cual su lectura es placentera no es difícil es llana y preciosa bien llegamos ya a la tesis del libro que será lo más importante y sin embargo debemos decir que la tesis propiamente del libro no es explícita si recopila y comenta una gran cantidad de reflexiones sobre el amor el sexo la literatura en general la escritura incluso y la mujer en la literatura en particular o sea literatura general en literatura femenina en particular pero la idea central nueva del ensayo como tal yo creo que está escondida repito no es explícita así que aunque esto puede ser una sobreinterpretación mía como de costumbre o un mensaje implícito que luna quiso dejar o por lo menos que dejó de manera inconsciente o quizás sencillamente la propia dinámica del tema la lleva a ello o sea la ausencia de una tesis explícita convencional es la propia tesis y voy a explicarlo porque la tesis repito implícita de todo el ensayo es que el poliamor como otros temas feministas o trans luna de hecho habla de la mujer trans en el libro no está cerrado o resuelto ese tipo de tema sino que está en constante evolución o descubrimiento en consecuencia estos temas repito poliamor trans sexualidad feminismo no tienen respuestas objetivas sino vivencias subjetivas por ello el libro de luna es un origen inmejorable para entrar a estas cuestiones es decir estoy haciendo una defensa lógica del ensayo no sólo una justificación de ese personalismo por las dos típicas claves externas alguien podría defender este ensayo hablando del origen y del destino el origen sería sencillamente la libertad individual literaria de la escritora defender el libro pensando que por supuesto cualquiera puede escribir lo que quiera mientras no sea ofensivo además hay una justificación de destino y es el efecto de complicidad con la lectora con él o la lectora quería decir por supuesto también si el libro gusta ya queda justificado sin embargo yo añado una clave interna que es la más importante y es la de el trayecto y es la lógica interna de la propia cuestión repito para que quede clarísimo son temas que no están resueltos sino en constante evolución y que no tienen respuestas objetivas científicas si se quiere sino que lo que se necesita ahora para esos temas son vivencias subjetivas y es lo que luna aporta en el ensayo por tanto la lógica interna de la cuestión es la que ha llevado la autora a ejercitar este tipo de escritura más allá de la justificación trivial de que puede escribir lo que le dé la gana y que a los demás nos gusta más allá de eso hay una defensa lógica hay un porqué a este tipo de libro bien como veis hago una defensa del ensayo aunque todas las críticas que he visto parecen ser súper positivas pero en fin me apetecía hacer esa apreciación lógica que creo que es crucial si existe una crítica negativa la ha encontrado la de víctor lenore en box populi que bueno la propia alumna la ha retuiteado así que era muy fácil encontrarla demostrando que no teme a los comentaristas o a los críticos el víctor lenore alaba la forma aunque no el contenido lo que decía al principio que por lo menos en términos formales y de lectura el libro parece óptimo será su contenido lo más polémico bien vamos a tratarlo él tiene dos motivos principales para esta crítica la primera es porque no analiza el poliamor teóricamente con sus pros y contras a mí eso no me sorprende porque ese tipo de ensayo tradicional analizar los pros y los contras de las cuestiones no es lo que luna desea ejecutar ella prefiere defender una literatura más experimental así que no me sorprende luna no ejercite esa clasificación de los pros y los contras y los tres de profundidad no a luna le ha gustado siempre la literatura experimental como ya he defendido cuando analicé su poesía y dos la segunda causa por la que ataca víctor lenore el trabajo de luna o lo que indica de una manera negativa porque no añade el componente socioeconómico a mí esto tampoco me sorprende porque ya he afirmado cuando he hablado de su poesía repito que el tema social o político es el que menos trata luna en su obra así que si ambas críticas son correctas luna el plano teórico no lo añade y el plano socioeconómico tampoco pero es que no es lo que ella quiere hacer por tanto si se puede criticar en cuanto a lo que el lector desearía encontrar pero no es una crítica correcta en cuanto a lo que el autor ha querido ofrecer es decir es plenamente justificable que esos dos planos no estén aquí porque como decía antes el tema necesita no tanto una respuesta objetiva sino una vivencia subjetiva así que es una crítica me parece correcta desde el plano del lector al que le habría gustado encontrar eso pero es que no es un error de luna sino que la autora no ha querido poner esa parte teórica socioeconómica porque no es el tipo de literatura que ya decía bien la propia autora me da la razón en la defensa que hago de ella a la vez que contesta a los críticos cuando lee en su canal en 2020 marzo el libro pura pasión de annie hernaux lo leo en castellano el nombre de la autora se titula este vídeo la pasión y la cárcel os leo a annie hernaux bien pues en el minuto 24 con 38 segundos la autora luna miguel dice las siguientes palabras como digo de manera implícita aunque inconsciente ella no lo sabía pero está contestando a los críticos futuros de su poemario de su ensayo aún en ese momento inédito caliente vamos a ver cómo contesta a los críticos no quiero explicar mi pasión lo que equivaldría a considerarla un error o un desvarío por lo que hay que justificarse sino sencillamente exponerla bien debo decir que al final del libro la autora cita esta obra como una de sus tres inspiraciones para el ensayo pero lo que yo quería recalcar es cómo se defiende ella de manera preventiva no quiero explicar mi pasión por eso el plano teórico que algunos encuentran que falta en su ensayo como digo no es un error sino que ella no deseaba que ese contenido fuese parte de la obra sobre la otra típica crítica esta vez en relación a la literatura autobiográfica añadirá la autora en ese mismo vídeo minuto 35 lo siguiente es un error considerar a quien escribe sobre su vida como un exhibicionista porque este último sólo tiene un deseo mostrarse y ser visto en el mismo instante diferencia la autora entre el exhibicionista como enfermedad psicológica y la literatura autobiográfica como subgénero literario repito que las palabras que está leyendo luna son de annie ernaux para que quede claro pero eso es lo más precioso ella contesta desde una literatura ya existente sobre la relación del monosexo es decir la masturbación y el poliamor tras la partida de su amante extranjero la protagonista de este libro pura pasión de annie ernaux dice lo siguiente veamos como lo lee luna en una ocasión tumbada boca abajo me masturbe y me pareció que era el quien gozaba por tanto es un claro precedente a masturbación femenina relacionada con el poliamor en la literatura por tanto aquellos críticos también se encuentran contestados en este corto extracto sobre cuál es la motivación para escribir a raíz de una reflexión sobre un aborto de la protagonista otra coincidencia con la vida de nuestra autora dice annie ernaux en pura pasión lo siguiente me pregunto si no escribo para saber si los demás no han hecho o experimentado cosas idénticas o al contrario para que les parezca normal experimentarlas o incluso para que las vivan a su vez olvidando que un día las leyeron en alguna parte vemos ahí la sonrisa de complicidad de nuestra autora porque es precisamente lo que ella busca como decía yo al principio facilitar la vida de esas nuevas generaciones que deseen encontrar el poliamor dando ejemplo como digo es la lógica interna de la cuestión debe darse ejemplo para seguir avanzando una vez más como yo ya dije respecto a su poesía y ahora amplío a toda su literatura luna practica la escritura biográfica porque la vida se empeña en traerle historias que la empujan a ello así que quien sepa la vida de luna sabe a lo que me refiero en este caso ha sido la experiencia poliamorosa la que la ha obligado a escribir un ensayo por tanto no es solamente que luna quiera hacer literatura biográfica sino que su propia vida la obliga a ello bien y sobre lo que apuntaba yo anteriormente de que luna no tiene una carencia de autoestima o sea ella no necesita a nadie para ser feliz sino que está enamorada del amor bien pues vamos a ver qué es lo que dice por último pero no he escrito un libro sobre él ni siquiera sobre mí me he limitado a expresar con palabras que sin duda él no leerá ni le están dirigidas lo que su existencia por sí sola me ha dado una especie de don devuelto cuando era niña oímos por detrás a Ulises el hijo de luna que estaba jugando en ese momento en su cuarto incluso esto me parece bien está normalizando la maternidad en este vídeo algo que luna también defiende incluso ella dirá en su ensayo que la maternidad no pierde la sexualidad por tanto incluso normaliza su carácter sexual así que desde aquí aplaudimos a Ulises porque esta aportación resulta magnífica cuando era niña para mí el lujo eran los abrigos de pieles los vestidos de noche las mansiones a orillas del mar más adelante creí que consistía en llevar una vida intelectual pero ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer eso es lo que yo decía que luna es una mujer enamorada del amor por tanto ella en este momento con este ensayo sencillamente transmite lo que era más importante para ella cuando lo estaba escribiendo sigamos con esta breve defensa del ensayo diciendo que sí si algunos la quieren considerar un marujeo o como se dice ahora un salseo yo diría que sí lo es pero muy productivo es que en el fondo el así llamado salseo no es más que el tratamiento de las relaciones interpersonales y esto es algo que hacemos a diario con nuestro círculo de amigos o incluso con nosotros mismos cuando estamos solos por ejemplo en la cama antes de dormir reflexionando sobre nuestro día a día o acordándonos de nuestros allegados así pues lo crucial no es la mera existencia del salseo que es inescapable sino su calidad de ese salseo y luna en este ensayo convierte sus relaciones interpersonales en literatura experimental por tanto su marujeo o salseo es no solo correcto como decía antes sino además bello además la religión la literatura y la ópera que siempre he defendido que son marujeo la religión es evidente incluyendo incluso la mitología cristiana recuerdo aquella frase de llamamos mitología a la religión de otros bien pues la religión católica también tiene su mitología y además es plenamente salseo es eso de que una mujer virgen cuyo marido no es el padre de ese hijo y sin embargo nace Dios que es el verdadero padre vemos como son no son más que relaciones interpersonales bien también la literatura el género de drama sencillamente narra la vida personal de los personajes y sus reacciones psicológicas y por último la ópera recuerdo que las 12 óperas de Puccini estuve yo en una conferencia y la conferencia antes fue incapaz de decirme alguna ópera de Puccini en la que no se hablara del amor por tanto fijémonos o quizás la flota mágica de Mozart que habla de la masonería o las bodas de Fígaro en la que se habla de abolir el derecho feudal puede haber ahí un breve componente político pero no la ópera es por supuesto marujeo de personajes ficticios bien queda ahora preguntarnos si el ensayo de Luna es prensa rosa o quizás magia blanca utilizo esa expresión utilizo esa expresión contenida en la solapa trasera del libro porque Gonzalo Torné dice a veces un libro nos recuerda de lo que la literatura es capaz o sea que está reconociendo su experimentalidad de lo exigente que puede ser su examen que es lo que yo estoy intentando hacer aquí y lo oportuno de sus consuelos o sea que su propia dinámica debe consolar al lector o sea debe ejemplificar por eso Luna lo que hace es contar su experiencia caliente es magia blanca dice Gonzalo Torné y estoy muy orgulloso y agradecido de que Luna lo haya escrito pues bien también quiero jugar con ese cromatismo sobre si es prensa rosa o es magia blanca bien pues Luna rechaza el color rosa de romanticismo o erotismo en la portada y lo cambia por la paz o más bien la curación del blanco aunque debo decir a modo irónico que en la portada sí aparece rosa he hecho dos veces como sustantivo y como adjetivo dado que aquí hay una flor con ese color a pesar de eso efectivamente el 83% de la portada es blanco así que yo diría que sí lo que ejecuta aquí Luna no es mera prensa rosa sino magia blanca además es coherente con su carrera artística ella siempre ha defendido que cuando escribe sobre sexo en poesía no lo hace para excitar o provocar socialmente ella dijo no tiene voluntad erótica cuando habla de su poesía sexual en su vídeo respuesta a mí sino para liberarse personalmente reflexionar sobre el sexo mostrar el dolor ponerlo en el lugar dentro de la relación amorosa familia, feminismo es una relación difícil la que existe entre el sexo y el dolor en Luna esta es la primera vez que escribo totalmente desnuda sí, es un poema de Luna en el que efectivamente esto queda de manera literal como para ella la desnudez es más una liberación que una excitación al lector y quiero decir además que otro precedente para este ensayo sería el poemario Los estómagos en el que la escritora ya había hecho trabajo periodístico de preparación documentarse hacer entrevistas por tanto este ensayo es en cuanto a su tesis no es prensa rosa como un crítico podría decir sino que es magia blanca que además es transgénero ese trabajo periodístico Luna ya lo había ejercitado en su poemario Los estómagos en el que trata un tema objetivo el veganismo entramos en el apartado de la pareja como decía lo que más se puede llamar salseo pero que yo defiendo así que lo trataremos plenamente en el ensayo Luna revela la identidad de su amante lo cual cubre todas las expectativas posibles del lector español joven y también cumple con la tesis del libro convertirlo biográfico en histórico se mencionan en el libro diversas parejas que vemos aquí representadas por ejemplo Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre filósofos franceses Ted Hughes y Silvia Plath que son poetas inglés y estadounidense Ana Isnin y Henry Miller que son escritores francesa y estadounidense bien estas son en ámbito internacional si venimos a España porque su amante es español nos encontramos con La Zowie y Jean-Beef yo propuse en mi prólogo a El Trap de Ernesto Castro que es este libro propuse que estas dos personas La Zowie y Jean-Beef son de hecho los nuevos Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre del Trap español por sus feminismos esto en el caso de La Zowie ella cree que el rol construye perdón Simone de Beauvoir cree que el rol construye a la mujer mientras que La Zowie invierte los términos y ella defiende que la mujer destruye al rol usando los términos amarecasa para un disco y puta para una canción es decir reivindicándolo y en el caso de los hombres por sus existencialismos Jean-Paul Sartre y Jean-Beef ya que uno aunque uno lo hace mediante la revolución política y otro mediante la droga son el simismamiento pero ambos son en ese sentido existencialistas bien Rosalía y C. Tangana me parece en este caso una gran pareja porque Rosalía es de Barcelona y C. Tangana de Madrid algo que también ocurre de manera aproximada con los Reyes Católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón de nuevo en términos de capitalidad actual una unión de Barcelona y Madrid también quisiera comentar como precedente a los amantes de Teruel aunque esperamos que el final de luna con su amante no sea tan trágico serían Isabel de Segura y Diego de Marfilla bien pues estos precedentes son para para revelar la identidad del amante de Luna Miguel que no es otro que Ernesto Castro ambos son escritores españoles y aunque practican géneros ambos géneros el ensayo y la poesía podemos recalcar que ella destaca en poesía Luna Miguel más que su amante mientras que él Ernesto Castro destaca en ensayo más que su compañero bien pues quería decir reivindicando a Rosalía y Zetangana pero también a los reyes católicos que Luna Miguel es de Barcelona y Ernesto Castro es de Madrid se podría decir que Luna Miguel nació en Alcalá de Henares en la comunidad de Madrid y que además pasó su niñez en Almería provincia de Andalucía sin embargo Luna decide vivir en Barcelona para mí esta es la clave y dijo Jordi Bujol primer presidente desde la transición que estuvo en el poder de 23 años es catalán quien vive y trabaja en Cataluña por tanto en Luna lo es además existe un argumento familiar que es su hijo Iluse perdón Ulises quien no sé si nació en Cataluña por tanto sería catalán pero por lo menos está siendo escolarizado allí así que culturalmente sí es catalán además habla o por lo menos entiende el idioma y conoce la idiosincrasia de esa región o incluso nación por tanto yo considero que Luna por términos de trabajo o de voluntad de vivir allí o incluso su vínculo familiar con su hijo sí se puede considerar que es catalana o como mínimo de Barcelona por tanto este dúo Luna Miguel y Ernesto Castro sí son la unión de Barcelona y Madrid por tanto la salvación de España desde Valencia la tercera ciudad del estado capital provisional incluso de la segunda república del año 36 al 37 y en representación del resto de España yo les declaro los amantes millenial en su vertiente sociológica o si lo prefieren la pareja de la patria con un sentido más politológico merecen ambos títulos el primero es porque yo me siento es porque representan a la generación milenia ambos son veganos artistas poliamorosos el segundo es porque yo me siento orgulloso de ser español precisamente porque existe esta pareja yo soy respetuoso con todos los nacionalismos de verdad quizás mi postura debería llamarse internacionalismo yo al ser de Valencia tengo la posibilidad de sentirme cerca de tres nacionalismos distintos el español el valenciano y el catalán y digo sinceramente que respeto a todos por igual a mí me gusta que España sea mi nación presuntamente y su capital Madrid también me gustaría que la comunidad valenciana que es el nombre oficial o el país valenciano que es un nombre tradicional se independizase entonces mi capital sería Valencia ningún problema o incluso lo más polémico que Cataluña se independizase y se anexionase las Islas Baleares y el país valenciano o que esos dos territorios quisieran por su cuenta federarse con Cataluña en ese caso los países catalanes serían mi nación y Barcelona mi capital no tendría ningún problema así que lo digo sinceramente viva Madrid viva Valencia viva Barcelona no tengo ningún problema pero si debo decir por qué me siento orgulloso actualmente de mi nación oficial que es la española pues es porque esta pareja existe Luna Miguel y Ernesto Castro sin ellos yo no me sentiría tan español esto ya lo dije con OT Operación Triunfo ya que esa academia es un resumen de España Dave era de Cádiz habla catalán Samantha que es valenciana es nacionalista valenciana se ha hablado y cantado en euskera en gallego por tanto Operación Triunfo como academia es un buen resumen de España y yo viendo ese programa me he sentido más español en este caso no es la televisión sino la literatura la que me acerca de nuevo a esa sensación otra conexión con Operación Triunfo sería que allí también existen parejas famosas Chenoa y Bisbal hablo de Chenoa porque la propia escritora la menciona en su ensayo y más recientemente Amaya y Alfred que fueron a Eurovisión Aitana y Cepeda que después lo dejaron y actualmente Samantha y Flavio siendo Samantha valenciana y Flavio de Murcia de nuevo una conexión muy españolista y por último la última conexión con Operación Triunfo es que esta academia al igual que Eurovisión son fenómenos musicológicos y televisivos que ayudan a la visibilización del movimiento LGTBI por ejemplo Agoné y Raúl se besaron o Alfred dijo que Eurovisión era un festival gay bien pues este movimiento LGTBI también esta pareja de la patria que son Luna y Ernesto o estos amantes Millennial lo que prefiráis también defienden ese tipo de contenido debo recalcar que yo he analizado ambos libros uno de cada uno y por tanto en mi canal de YouTube y por tanto me siento capacitado para otorgarles esos dos títulos que sin duda se merecen pasamos ya a los textos que han inspirado a la escritora ella misma los revela en su último capítulo son de 1991 de Annie Schnauss Pura Pasión la autora revela que se ha inspirado en su calentón para escribir su ensayo y es que ese libro Pura Pasión es la historia con su amante extranjero primero necesaria y después la superación de ella o por lo menos sencillamente el mero recuerdo es un libro también muy sexual que como antes hemos visto ella ha leído en su canal de YouTube la segunda inspiración de 1993 de Margarit Durás falta una S se titula Escribir ese libro y lo que le inspira a Luna es su brevedad es una reflexión sobre la escritura desde sus propios acontecimientos vitales o sea que vemos que Luna ha mezclado esas tres inspiraciones esas tres referencias para lograr su ensayo y por último de 2015 Maggie Nelson Los Argonautas de aquí copia o digamos se inspira en su estructura es una memoria y a la vez un ensayo sobre su relación y familia con su pareja un hombre transexual vemos claramente como los tres libros han inspirado a la autora y además también hay cierta poesía que yo creo que se menciona en el libro la tenemos ahí cronológicamente ordenada la primera de Marina Esviatayeva bien que es tentativa de celos de 1924 es un poema en el que la mujer amante se sabe superior a la esposa oficial de su amado y sin embargo no le pide que la abandone sino que constata la dificultad que ambos amantes tienen porque ya no conviven juntos precedente del poliamor este poema por entender que esa esposa no es suficiente o sea abre la puerta a una relación abierta en 1992 Luis Gluck amor bajo la luz de la luna del poemario El iris salvaje los primeros versos hablan de un amor desesperado pero el resto del poema se limita a describir el entorno físico dando más importancia al mundo que al amor desgarrado así que sería un precedente del poliamor por su no fijación en la necesidad amorosa más sana sino su capacidad de abrirse al mundo otra poesía referencial para ella es en 2001 Anne Carlson La belleza del marido no sé a qué poema se refiere exactamente quizás no lo mencione pero en la siguiente 2012 Sharon Olsh El salto del ciervo sí que hay un poema que a la alumna le encanta y que ella ha leído en su canal que creo que no tiene título pero es el que habla de la etiqueta de la botella de vino y en ese poema la mujer Sharon Olsh narra la separación de su marido no tanto con dolor que también sino con curiosidad o simplemente con ganas de reflejar lo ocurrido sin establecer culpables así que de nuevo es un precedente del poliamor por tratar este tema con naturalidad no con una tristeza repito malsana y quizás faltaría haber nombrado en su libro un poema de Anne Sexton a mi amante regresando a su esposa en el que la mujer amante acepta su papel secundario diciendo que la esposa oficial es sólida mientras que Anne Sexton sería acuarela voluble líquida es un precedente del poliamor por su no imposición de exclusividad ese poema que Luna nos refleja el de Anne Sexton amante regresando a su esposa porque digo por su no imposición de exclusividad porque incluso dice Anne Sexton que doy permiso refiriéndose a volver con su esposa así que esas son las tres inspiraciones que Luna constata en su ensayo de nuevo con una gran sinceridad que debe agradecerse en cuanto a la estructura yo diría que la ausencia de capítulos porque en el libro no existen es una metáfora formal del orgasmo múltiple entendido como un solo gran orgasmo ininterrumpido esta interpretación por supuesto no es canónica sino que parte de mi visión personal o de mi mente calenturienta la motivación real es el libro anterior Los Argonautas de Amagi Nelson pero yo no lo he leído ni tenido oportunidad de ver su estructura así que no me siento identificado para mí siempre será un orgasmo múltiple sin embargo hay otra referencia escondida que sí quiero presentar aunque sospecho que no es cierta espero que no resulte ofensiva para nadie porque no es mi intención sino que me parece una semejanza preciosa se trata del homenaje editorial póstumo de Luna Miguel a su madre Ana Santos Payán también conocida en ámbitos literarios como Ana Gaviera murió en 2014 marzo el día 31 con 41 años y en 2020 marzo día 30 se publicó creo que en internet y de manera gratuita Regreso a Ítaca que es a continuación lo veremos y es por su sexto aniversario de su dice la publicación Transformación en Hermosa Sirena bien como digo falleció en 2014 marzo y esto se publica en 2020 marzo bien pues en tal publicación titulada Regreso a Ítaca que es una selección de textos breves de su madre existen dos características que Luna podría haber replicado aunque quizás inconscientemente la primera característica es de contenido ya que ese libro con autoría de Ana también es transgénero se presentan cinco poemas diez haikus y algunos pensamientos además estos son los nombres de las tres secciones de ese libro virtual y el segundo rasgo es de forma lleno de contenido ya que también presenta un asterisco entre párrafos en la sección de pensamientos me refiero a este recurso formal durante todo el libro la separación de párrafos tiene ese asterisco o quizás sea una flor bien un motivo geométrico repito entre cualquier tipo de párrafos incluyendo los aforismos esta es la primera página del libro no revelo nada por mostrarla vamos a ver otra página bien estos son los famosos aforismos de hacerse un dedillo como veis también contiene esos motivos geométricos entre párrafos pues mostremos ahora como esa publicación de 2020 marzo también los incluye esta es la última página de regreso a ítaca y vemos como entre es la última llamada algunos pensamientos y de nuevo los párrafos están separados por ese asterisco o esa flor imagino que probablemente ese detalle no es más que una práctica estética habitual en el mundo editorial pero por si acaso por si existe aquí un pequeño homenaje a Ana Santos me apetecía mostrarlo pido disculpas de nuevo si esta comparación ha sido improcedente pues lo siento digamos también en cuanto a su estructura me recuerda en ciertos aspectos a otros dos libros que ya he reseñado en este canal me recuerda primero al ensayo de Ernesto Castro este que también he mostrado anteriormente ética estética y política por la multiplicidad de temas también hice un comentario en mi canal y menciono por primera vez de hecho a Luna porque reseña este libro en su contraportada a ver si lo encuentro efectivamente en este ensayo en la contraportada dice Luna Miguel este libro es una suerte de novela muy rítmica sobre la precariedad de quienes fuimos jóvenes en la década de 2010 o una conferencia muy larga sobre las contradicciones morales de nuestra generación o incluso un simple golpe seco con la palma de la mano bien abierta contra el rostro de quien abre sus páginas bien de hecho recuerdo que esta breve reseña de Luna Miguel me hizo plantearme de manera humorística en la reseña que hice a este vídeo si Ernesto no sería acaso un maltratador intelectual por esto del golpe en la cara finalmente concluí que no que acceder a la obra de Ernesto es una sesión de salomasoquismo y como decía también me recuerda el ensayo de Luna a otro libro que hemos analizado en este canal que es el trap de Ernesto Castro por dos motivos y es que hace un repaso bibliográfico de un tema no prestigioso en este caso sería la masturbación femenina el poliamor y demás además por cierto Luna menciona a Bad Bunny que es trap y reggaetón y también incluso a Britney Spears que sería dance pop por tanto también hay música en el ensayo de Luna y además porque me recuerda caliente a el trap porque se recuperan artículos o publicaciones anteriores en el caso de nuestra escritora sobre todo el dedo breves apuntes sobre la masturbación femenina así que este ha sido mi breve comentario sobre la estructura de este ensayo entramos ahora en las polémicas a las que la autora se ha enfrentado serán tres su defensa de Bad Bunny como literatura también su juventud como editora y por último su calidad poética presuntamente baja vamos a ver esas tres polémicas la primera momento bien ahí aparecen las tres polémicas que comentaba vamos con la primera Bad Bunny como literatura para empezar diría que ya el nombre artístico de este cantante de Puerto Rico es literario porque es un juego de palabras convierte al personaje animado infantil Bad Bunny en un concepto más picante conejito malo una alteración que recuerda por supuesto al trapero español Kinder Malo quien hace una broma análoga con la marca de dulces de chocolate Kinder Bueno yo me posicioné respecto a esta polémica antes incluso de su existencia pues en mi prólogo inédito al ensayo musical El Trap de Ernesto Castro prólogo que también mereció un vídeo en mi canal comparo las dos disciplinas de las que trata su libro Filosofía y Trap y precisamente lo hago desde la literatura escribo en ese prólogo inédito esto ha sido posible porque ambos conceptos participan de la literatura me refiero a la conexión filosófica que hace Ernesto entre filosofía y Trap bien pues esto ha sido posible repito porque ambos conceptos participan de la literatura aunque lo hagan desde dos géneros distintos la filosofía sería ensayo trascendental fomentado por un uso escrupuloso de la lógica como ciencia formal mientras que el Trap sería poesía popular potenciada por su recitado rítmico o melódico sobre una base de rap electrónico por tanto yo ya he defendido previamente que el Trap es literatura y por supuesto el reggaetón de Bad Bunny también lo es por supuesto para mí la filosofía no es literatura escribí eso desde la provocación y es un gustazo insultar de esa manera a la filosofía en el libro de un filósofo pero bueno lo que realmente sería es decir llamar la filosofía literatura sería el mayor desprecio contra ella yo no lo creo yo creo que es una disciplina independiente que debe existir en todo caso la mala filosofía sí que podría considerarse literatura en el sentido de ser un mero ocio intelectual sin base real ni lógica en cambio respecto al Trap no debo matizar nada es como digo respecto al Trap no debo matizar nada es literatura trivialmente igual que el reggaetón de Bad Bunny es una evidencia nominal que la letra de una canción es literatura así que la clave de esta polémica debe estar en su adjetivación los que lo niegan quieren decir en el fondo que no es buena literatura el adjetivo bueno es la clave en este caso su error proviene de la no distinción de los elementos de la comunicación sí es buena literatura no es mal bien ocurre que es poesía popular cantada incluso bailada para adolescentes o adultos jóvenes esos elementos como decía de emisor receptor mensaje y canal no suelen ser muy respetados repito poesía popular cantada y bailada para adolescentes o adultos jóvenes sin embargo fijémonos en que la poesía ilustrada infantil leída para niños de hasta 12 años es así merece un gran respeto como ven resulta ridículo es sencillamente un prejuicio negar la condición literaria a Bad Bunny es o la no comprensión de que existen múltiples elementos de comunicación y que la poesía merece ser popular y merece ser cantada y bailada y merece ser también para adolescentes o adultos jóvenes al fin decir que Bad Bunny no es literatura sencillamente me parece erróneo y trivial además la canción específica a la que se refiere el autor en su ensayo que es llamada Solo de mí de 2018 diciembre es un himno feminista en el que Bad Bunny toma claramente el papel de una mujer maltratada ya que reclama su independencia amorosa y rechaza al acosador sin mayor violencia sino solamente con desinterés esto es una actitud típicamente femenina no desea la venganza de matar al antiguo maltratador sino sencillamente apartarse de él y vivir su vida nueva incluso muestra en el videoclip una mujer cantando con la voz de Bad Bunny mientras le aparecen y finalmente desaparecen moratones en su cara debido a un maltratador que ni siquiera aparece este cambio de géneros de Bad Bunny con una mujer en el videoclip es lo que motivó a la escritora a comparar en una entrevista a Bad Bunny con Madame Bovagui personaje femenino del autor masculino Gustave Plobet por supuesto la propia luna seguirá esa línea de cambio de géneros en su poemario de 2021 mayo titulado poesía masculina en la que tomará la voz de un hombre la segunda polémica es decir que es una editora demasiado joven algunos piensan que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo de nuevo es un simple prejuicio como el anterior relacionado con la edad el anterior era que la literatura infantil si me da este respeto pero la adolescente o la de adulto joven no tanto yo en esta polémica solamente diría que el tiempo en este caso no debería contarse en años sino en horas de lectura y en ese parámetro creo que Luna cumple perfectamente con los requisitos de ser editora y además yo no la he visto en ninguna entrevista fardar de su juventud ni faltar el respeto a ningún otro editor así que me parece una polémica una vez más absurda si en todo caso la crítica se refiere no a su entendimiento literario que es evidente sino y tiene una cultura literaria enorme como demuestra la cantidad de referencias y de comentarios de este ensayo sino que quizás se refiera a su experiencia vital eso de la juventud entonces creo que está todavía peor dirigida la crítica porque cualquiera que repase la vida de esta autora sabe que ha tenido diferencias muy fuertes que hacen imposible pensar que sea una persona inexperimentada o ingenua o infantil por tanto cildar a luna de joven como insulto carece de sentido por último la calidad política baja bien a pesar de su larga carrera seis libros publicados existe esta sensación en ciertos lectores que evidentemente yo respeto sus gustos pero a su vez considero que no es cierta tras haber dedicado trece horas al comentario de sus poemas imagino que lo que les disgusta de ella es el subgénero que utiliza es decir una poesía intimista pero entonces deberían odiar al subgénero en sí no a la poeta esto en la NBA a modo publicitario lo llamaban don't hate the player hate the game no odies al jugador odia al juego es decir no insultes a un baloncestista sino insulta al baloncesto como deporte bien pues ella ese subgénero de poesía intimista lo maneja y lo explota con amplia calidad como mostraremos más adelante con algunos de sus poemas que en este vídeo trataremos así que la cuestión sobre el gusto está abierta yo acepto perfectamente que a alguien no le apetezca leer ese tipo de poesía que defiende Luna pero es que dentro de ese tipo de poesía su estilo dentro de ese tipo su estilo particular sí goza de una gran calidad así que no tiene ningún sentido decir que su calidad poética es baja lo que se puede decir es que el tipo de poesía que hace no te gusta o incluso ese tipo de poesía poesía intimista te parece en general de calidad baja pero es decir hacer una crítica al todo pero una crítica parcial al estilo de Luna dentro de ese subgénero creo que parece de sentido o no la han leído o no la han leído bien y por último para cerrar el tema de polémica pido a los haters que ataquen a esta escritora pero con insultos más inteligentes para que defenderla no sea tan fácil y tan aburrido así que yo sé que lo seguirán intentando esos haters y yo les animo porque podéis conseguirlo llegamos por fin al penúltimo apartado que es el de cuestión general quiero decir que Luna es plenamente consciente de las críticas que puede suscitar su texto es decir nunca peca de ignorancia tiene una especie de sabiduría acalmada es lo que yo he notado de hecho reconoce con autocrítica o simplemente para mostrarlo con claridad el conflicto presente en los típicos prejuicios que pueden surgir de sus temas para reflexionar sobre ellos sin omitirlos es decir ella escribe literalmente en su ensayo corazón roto suena atópico a pesar de que ella lo utiliza porque se siente así escribir sobre sexualidad no significa liberación también lo escribe ella de manera literal o sea yo noto en Luna una especie de gran sabiduría calmada no hay nada que un crítico pueda decir o un comentarista como es mi caso que a ella le pueda sorprender Luna ya sabe lo que los haters van a decir de ella y ya sabe lo que la crítica dirá creo que está por encima de eso noto en ella esa sabiduría calmada porque ella a sí misma se ataca y se defiende en fin nada puede sorprender a esta autora y sin embargo estamos comentando su obra porque no os apetece escribir sobre sexualidad no significa liberación ella misma lo dice aquí quizás porque todavía puede ser catalogado como algo marginal en vez de universal que una mujer escriba sobre sexo lo que volvería a reducir a la mujer a objeto sexual cuando trivialmente esto es sencillamente una faceta de cualquier persona pero no la única ni la más importante también habla de el conflicto existente entre deseo de dominación pero sin llegar a la violencia que es un dilema típico del feminismo práctico no teórico conflicto también entre querer sentirse deseada pero permanecer independiente con su dilema parecido al anterior también autobiografía como género literario ella misma habla del tema aquí algunos lo tildan de exhibicionismo en realidad es una liberación personal o sencillamente una inspiración perfecta sin fallo posible también es precioso verlo así la literatura autobiográfica es una inspiración perfecta en la que tienes toda la información posible otros lo pueden tildar de falta de ideas pero sin embargo yo creo que es valentía narrar tu vida también habla del placer femenino como motivo literario de nuevo algunos lo rechazan por exhibicionismo el problema es que todavía no está plenamente naturalizado se considera algo especial mientras que el placer masculino se considera universal en fin quería decir como primera cuestión general esa especie de sabiduría calmada de luna no sé cómo llamarlo y es que esta autora se adelanta a los críticos y conoce perfectamente cuáles serán sus prejuicios y los comenta en el propio ensayo bien la segunda cuestión general es que luna justifica su ensayo con gran cantidad de ejemplos históricos de otras escritoras que la han precedido yo le preguntaría esto es autodefensa o es inspiración pero es que quizás sean exactamente lo mismo autodefensa e inspiración porque es un tema a la vez personal y social este del poliamor o de la masturbación femenina esa es la maravilla antropológica del feminismo en general que es una cuestión psicológica y sociológica a la vez por tanto yo no creo que luna tenga que justificar su ensayo con los ejemplos históricos que da sino que no es una autodefensa sino que es también a su vez una inspiración en fin que ambas se confunden algo que si se aprende con este ensayo quizás parezca obvio ya en estos días pero es el mensaje que yo lanzo a los antifeministas o a los homófobos es el siguiente la pregunta típica de ¿por qué ser gay debe definir tu vida? ¿qué pesados son los gays? que se olviden ya de su condición bien de su orientación sexual distinta a la mayoritaria la respuesta es porque son una minoría maltratada es una gran molestia que tu propia identidad que sí debería ser algo sencillo y no dársele tanta importancia es una gran molestia que sea fuente de problemas sobre todo en la adolescencia lo cual lo hace todavía peor porque es una etapa muy vulnerable o sea que a los homófobos les diría cuidado porque no es que el ser gay defina tu vida porque tú quieras sino que es la sociedad a la que te lo impone bien pues en este caso sería ¿por qué ser mujer debe definir tu vida? ¿qué pesadas son? que se olviden ya de su condición de su condición de mujer bien pues también pese a ser una mayoría social porque la mujer es el 52% de la población porque tiene una esperanza de vida superior al hombre han sido toda la historia y todavía son una minoría institucional profesional e incluso cultural en el cine en la pintura por tanto a esos antifeministas les diría que no es que ser mujer sea una condición especial no es que la sociedad la convierte en especial y libros como este intentan precisamente naturalizar la condición de mujer en todas las facetas incluyendo la sexual también ¿por qué la mujer se cree tan interesante por ser mujer? ¿qué pesadez? esto diría un antifeminista pues se puede entender que repito porque todavía no está normalizada esa identidad de mujer aunque parezca mentira en todas sus dimensiones masturbación orgasmo la presión social por agradar la inserción igualitaria al mercado laboral todavía no está normalizado que a un hombre le parece cotidiano pues en la mujer no ocurre por tanto sí ser mujer como identidad tiene temporalmente mayor complejidad que ser hombre porque todavía es una identidad en disputa esto es algo que se entiende perfectamente en este ensayo así que aunque solo sea por la capacidad didáctica de este ensayo para los antifeministas ya vale la pena estamos ya en el último apartado el de cuestión específica para lo cual debo enseñar la división en capítulos que es meramente artificial soy yo quien la ha creado porque como antes he avanzado no existe en la obra original esta división en 23 capítulos es formal no es estrictamente de contenido ya que en ocasiones los nuevos temas son introducidos algunas páginas antes de insertar el segmento diferenciador que como pueden ver ahí es aforismo artículo o entrevista pero como aproximación si resulta muy útil es decir yo lo que he hecho es separar el libro en 23 capítulos dependiendo de cuando se presenta un segmento distinto a la prosa como podemos ver aquí vemos el aforismo después los años que sería artículo el nuevo género también entrevistas vemos por esta altura incluso poemas fechas también se refiere a artículos y por último nota de la autora esto sí es una sección diferenciada por ella misma así que la división en 23 capítulos repito es únicamente mía pero como aproximación resulta muy útil lo que haremos por tanto será una breve cuestión para cada uno de los supuestos capítulos que yo añado así que serán 23 cuestiones breves el primer capítulo empieza en la página 9 y abre el libro la autora con un aforismo solo pero largo lo cual ya es una declaración de intenciones en cuanto a la mezcla de géneros de hecho en el siguiente párrafo ya se ofrece una introducción mucho más estándar leamos el primer aforismo con el que se empieza el ensayo cuando me rompió el corazón decidí gastar parte de mis ahorros en una tienda de juguetes eróticos la expresión romper el corazón es torpe pero se ajusta muy bien a ese momento trágico en el que sientes tu pecho herido su rotura casi como si a una le abrieran con un cuchillo la carne de la que en vez de sangre brota aire es un estilo aforístico casi poético pero es que en el siguiente párrafo por supuesto ya separado por el famoso asterisco o flor se ofrece una presentación totalmente estándar una introducción porque dice el siguiente párrafo en la presentación del corazón de la fiesta el novelista Gonzalo Torné aseguró que si él podía escribir era porque ya salía de casa querido al poco tiempo de escucharle ya vemos una presentación mucho más narrativa y prosaica si se quiere sin recursos líricos tanto lo defiendo que sí lo que escribe Luna son aforismos y a mí por lo menos me sirve este tipo de segmentos no prosaicos o no de prosa no narrativos por llamarlo así me sirve para establecer esa división en 23 capítulos bien sobre este primero diría que se convierte ahora un momento este primer capítulo como decía trata de los conceptos de corazón roto amor y dolor introduce la masturbación por desamor habla del poliamor de Antonio ya enseguida con la oración se había enamorado de alguien más y habla de Unica Zurn que una autora que trata a sus genitales como herida bien el comentario que yo haría es que se convierte ahora nuestra escritora Luna también no solamente en la poeta del cuerpo sino en la ensayista del cuerpo y es que coño y corazón se unen y ella tiene como precedente un poema al respecto que explota esta conexión vamos a verlo este es el poema todo rasurado de apenas cuatro versos perteneciente a su tercer libro poético pensamientos estériles como digo ya en este poema vemos esa unión de coño y corazón y es que cuando yo lo analicé dije que significaba una unión invisible de amor y sexo mediante sus dos órganos repito que es un poema de 2011 el verso cero porque también sirve como título pero bien digamos todo rasurado significa perfecto sin fallo coño o corazón incapacidad de discernir vemos esa unión que decía anteriormente eso que importa cuando ambos huelen a vida o sea son indispensables para seguir viviendo y el tema del olor siempre como la manera más fuerte de relacionarse con el mundo cuando ambos sangran y tiñen de amor sangre como símbolo positivo porque menstruación impide maternidad ella aún no quería ser madre también ha sido muy debatido esto la relación del uno con la maternidad para ella la menstruación es positiva porque ella no desea ser madre todavía y también sangre como símbolo positivo porque permite la vida el corazón no es sangre negativa porque el sexo duro desgarra no se refiere luna a que el coño lanza sangre porque está desgarrado no ni tampoco se refiere a que el corazón se ha roto y por eso sangra no aunque eso quizás le vendría mejor para este 2021 en el que sale su nuevo ensayo pero en fin en ese momento se refería a la sangre de manera positiva ambos sangran aunque parezca extraño y aquí está el talento de luna cuando algo sangra suele ser negativo sin embargo ella encuentra la manera de que coño y corazón sangren pero de manera positiva el coño sangra lo cual impide la maternidad el corazón sangra sangra por dentro del cuerpo yo lo entiendo como que bombea o sea sangre es aquí positiva es un símbolo de pasión sin embargo en una segunda lectura quiero añadir a la anterior que no solamente es una unión de amor y sexo sino que podríamos hablar incluso de un contraste fuerte de amor y sexo aunque no lo parezca en el segundo en el segundo verso coño corazón vemos que rasurado o sea ambos están rasurados pero en el primer caso rasurado es algo excitante o sea positivo recordemos que una vulva sin vello se considera para muchos hombres y mujeres lesbianas más apetecible porque parece más joven esto puede ser polémico puede ser incluso llegar a la pedofilia pero no no es necesario puede ser una juventud legal de 20 años 18 años en fin por tanto ese rasurado aquí ese rasurado en el caso del coño es positivo en el caso del corazón puede ser negativo porque un corazón rasurado puede ser roto así que sí en una segunda lectura sí que podemos apreciar en ese poema el corazón roto del que Luna habla ya en su primer capítulo el tercer verso eso que importa cuando ambos huelen a vida después de releerlo me parece una metáfora fascinante en el caso del corazón un corazón que huele a vida es una metáfora es algo abstracto el corazón no huele a vida en fin pero es que en el caso del coño es una realidad contundente por tanto si vemos lo que antes parecía una unión insoluble de amor y sexo aquí tiene un contraste muy duro en el mismo verso ambos huelen a vida en el caso del coño es una realidad contundente ese olor sexual que desprende ese órgano mientras que en el caso del corazón es plenamente abstracto eso de que huele a vida de nuevo el olfato que parecía en mi primera lectura la conexión más fuerte con el mundo ahora se usa sin embargo de manera metafórica o sea que para Luna quizás el amor es más difícil de conseguir que el sexo sería esa lo que intento transmitir en ese tercer verso y el cuarto verso cuando ambos sangran y tiñen de amor ahora diría que el sexo durante ahora esa relación entre amor y sexo ambos sangran y tiñen de amor bien el tiñen ahora antes me he fijado en el sangran ahora quiero fijarme en el tiñen porque el sexo durante la regla lo que revela más allá de un interés un interés extraño no lo que revela es un buen nivel de intimidad es decir amor por tanto ese teñir de sangre es una muestra de intimidad y de amor para Luna y el dolor por separación en el caso de amor roto como digo revela que existe un vínculo fuerte por tanto antes en la lectura anterior he visto la sangre como algo positivo ahora aunque lo veamos como algo negativo esa sangre de la menstruación que tiñe de amor no sigue siendo positivo porque repito penetrar durante la menstruación en la pareja es un símbolo de que hay una gran intimidad entre ellos y que el corazón esté roto y por tanto tiñe de amor el suelo o el cuerpo que se rompa también es positivo porque significa que hay un gran vínculo de amor entre ellos en fin creo que está claro en 2011 hace 10 años Luna ya tenía muy presente en su vida esa unión aunque contrastada es el matiz que yo haría ahora unión contrastada entre amor y sexo seguimos en el capítulo 1 recalcando esa confusión de dolor amor sexo y es que incluso en su estilo poético oscuro podemos ahora saber que es producto de una vivencia ella lo afirma en el vídeo respuesta que dedica a mi análisis y dice porque yo declaro que su personalidad es luminosa pero su poesía oscura bien pues ella me responde necesito esta oscuridad porque lo que estoy contando es demasiado feo para querer verlo al completo notamos aquí primero que luna incluso habla en verso esa frase podría pertenecer a un verso de un poema luna de un poema de luna necesito esta oscuridad porque lo que estoy contando es demasiado feo esta frase como digo podría ser perfectamente de un poemario suyo pero a lo que se refiere es que ella en el instituto había sufrido experiencias traumáticas y debía contarlo de una manera más velada más oscura para que nadie se enterase completamente habla también en este capítulo 1 del abuso sufrido por única zurna a manos de su hermano pero todavía no habla del suyo propio luna a esto me refería con experiencia traumática el abuso que ella sufrió sin embargo se revelará más adelante en el capítulo 14 que empieza en la página 110 ahí luna si habla brevemente de su abuso luna también tiene el poema más al respecto que en su momento yo no quise luna en sus poemas al principio de su obra si se refiere a esta experiencia traumática yo en su momento cuando me enteré no lo quise reanalizar porque me parecía muy brusco pero ahora si lo voy a hacer la vida me ofrece una segunda oportunidad para hacer ese reanálisis así que vamos a ello el primer poema al respecto 15 años es de su primer poemario estar enfermo y el segundo poema juventud es de su segundo poemario Oetris Nondet ambos libros de 2010 bien 15 años detesté al nacer o 10 durante toda mi infancia a la edad de 15 años empecé a hacer el amor vamos a entenderlo ahora mucho mejor porque cuando yo lo analicé por primera vez dije sexo como salvación vital es lo que me inspiraba este poema sobre el primer verso detesté al nacer yo comenté nunca le ha gustado este mundo o incluso un pequeño juego de que todos nacemos llorando por la diferencia de que a ella le durará toda la vida odié durante toda mi infancia significa que siempre se ha sentido inadaptada en su vida a la edad de 15 años remarca un momento geográfico porque fue crucial y en ese momento no sabía por qué era crucial y empecé a hacer el amor quiere decir que comenzó a vivir a la edad de 15 años bien pues en retrospectiva sabiendo que este poema si se refiere a una experiencia traumática sexual solo a los 15 años conoció el sexo real porque lo anterior creo que fue a los 13 o 14 fue un abuso por tanto a los 15 años fue su nuevo nacimiento detesté al nacer empecé a hacer el amor aunque sí que permanece inexplicado su odio durante la infancia ya que la mala experiencia sexual repito aún no había ocurrido así que ella aparte de lo sexual sí tenía un desasosiego vital desde un principio no solo generado por aquel episodio a no ser que quiera hacer un juego temporal retrospectivo de que esa experiencia sexual ya le manchó toda su infancia previa podría ser también Luna es capaz de hacernos ese juego temporal y el segundo poema Juventud en su versión literal cuenta la historia de una joven prostituta pero en su versión real cuenta un abuso es decir que en una primera lectura yo ya noté esa posibilidad vamos a ver cuál fue la versión real que yo hice pequeña prostituta se refiere a chica joven el sustantivo prostituta es una metáfora de cómo la hizo sentir a aquella persona pájaros carnívoros hombres sin escrúpulos que ya tienen la vida cumplida o sea poderosos como pájaros eyaculan sobre tus alas significa utilizan tu cuerpo impidiéndote ser libre sin embargo vuelas pero mantienes tu dignidad o te repones sigues con tu vida es un poema muy duro ahora que conocemos su contenido y sin embargo tratado con gran belleza en todos sus versos repitámoslo pequeña prostituta es muy fuerte porque se refiere a ella misma ahora que ya lo tenemos claro pájaros carnívoros aquí utiliza pájaros que con sus picos hieren la carne cuervos eyaculan sobre tus alas es una preciosa imagen de maltratar algo de ella ella se convierte también en un pájaro en ese momento sexual o sea hay que ver la gradación la ataca un pájaro eyaculan sobre tus alas o sea ella misma en ese momento se convierte en un pájaro y sin embargo vuelas o sea que ahora ya no es una prostituta como era al principio sino que ha cambiado ahora es un ave esta vez en positivo para cerrar el poema de una manera brillante y debo decir que esto reafirma mi idea de que el pájaro es un símbolo de libertad para Luna algo que ella rechazaba en su video respuesta pero que yo debo seguir defendiendo vemos aquí otros dos poemas sobre el mismo tema todo me recuerda y de manera consecutiva hoy todo me recuerda cruelmente son dos poemas aunque parezca que sea el mismo no y están ambos en pensamientos estériles de nuevo el tercer libro de Luna de poemas de 2011 vamos a analizarlos brevemente como ya hice yo en mis vídeos en este si entendí yo que se refería a un abuso sexual durante la adolescencia contado no con dramatismo sino con cuidado sin embargo ya vemos ahí una pequeña confusión entre la violencia y el placer bien todo me recuerda nostalgia del pasado a la pureza a la pureza de los 14 queriendo decir que lo posterior ha quedado manchado las manos de un viejo abuso sexual por tocamiento de un adulto leer a Hildegard von Wingen escritora medieval polifacética que fue santificada mis glúteos azotados ahora la perspectiva del abuso ya no está en el culpable la mano anterior las manos de un viejo sino que está la perspectiva en la víctima mis glúteos azotados camisa del pijama que desabroché o sea que ella participó en el encuentro sexual de hecho dice en su ensayo que ella dio su consentimiento pero no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo por tanto sigue siendo una posición de autoridad la de aquel hombre de violencia a propósito o sea que voluntariamente lo hizo para que un hombre de manera subalterna la mujer se debe al hombre ese hombre lo recalca porque esa figura en particular le imponía mucho dijera o sea reaccionara a con placer está muy bien este poema vemos como solamente con un a o sea intenta minimizar o naturalizar el placer del hombre y el poema acaba así con el placer del hombre o sea parece irónico este este texto y ya digo muy duro y vemos ya como junta el abuso con la literatura o sea que para ella la literatura es curación en fin notamos como este ensayo de luna está plenamente justificado si leemos su poesía anterior este segundo poema hoy todo me recuerda cruelmente para mí tenía dos interpretaciones de nuevo pero una de infancia feliz en familia sabemos ahora que no es el caso y una segunda de nuevo de abuso sexual expresión negativa sencillamente por ser consecutivo al poema anterior es que esto también lo comenté el orden de los poemas en esta escritora no es anecdótico sino crucial si este poema no fuese siguiendo a la anterior ya digo parecería que es una infancia feliz en familia que están caminando por la playa sin embargo ese orden de los poemas exclusivamente y el título en este caso también es lo que nos revela su verdadera naturaleza hoy todo me recuerda cruelmente por el pasado aquellos días algo ocurrió en un tramo de tiempo concreto el mar desabrochado deseo sexual que salía de un pantalón no sabemos si de él o de ella de momento horizonte presumido este es el futuro momento si el futuro supuesto es decir ocurrirá el abuso aunque la víctima no quiera presumir como aventurar sin pruebas o sea además de ufanarse o sea no es un horizonte presumido no solamente porque el que se desabrocha está orgulloso de lo que hay ahí dentro sino además presumir como aventurar sin pruebas no sabe lo que va a salir de ese horizonte y además esto reafirma mi idea de que el mar es un símbolo de futuro incierto negativo incluso de muerte que también luna me lo rebatía pero bueno por lo menos para mí el mar aquí no está claro el mar desabrochado horizonte presumido o sea alguien ella o quizás el propio hombre se está quitando la ropa y ella no sabe qué futuro incierto aparecerá después de eso que será una escena de violencia sexual por lo menos psicológica con mucho cariño pero sabiendo que una persona es 30 años más mayor que la otra por tanto sí hay ahí cierta violencia lo que decía luna de tener consentimiento pero no conocimiento bien horizonte presumido como digo y después las uñas de mi padre también verso fortísimo parece que es su propio familiar quien la araña quien la posee quien se aprovecha de la situación de indefensión como le ocurre a Unicazurn con su hermano en el primer capítulo pero no ahora sabemos que ese parecido o sea que las uñas de mi padre es un verso que recalca la semejanza no la identidad es decir las uñas de ese hombre se parecen terriblemente a las de su padre no son las mismas así que supongo que en este caso ella está recibiendo una masturbación del hombre mayor o por lo menos un tocamiento en fin vemos el talento de luna para convertir un poema que descontextualizado parece sencillamente un dolor por una infancia que no volverá ya están caminando por la playa mientras su padre la coge de la mano y sin embargo cuando ves el orden correcto te das cuenta de que un hombre de 40 años la está masturbando siendo ella una niña o quizás al revés o quizás ella está masturbando a ese hombre que también se coge su pene en fin no está claro pero hay una escena sexual el segundo capítulo página 18 que comienza con el aforismo hacerse un dedillo una serie de aforismos en plural trata sobre la biografía de la masturbación personal suya de la autora y escritura como curación no mera exhibición el comentario que yo haría al respecto o la duda o la cuestión es una posible crítica antifeminista ya veis que a mí me importa mucho cuál será la recepción que tenga este libro con los antifeministas que son los que más pueden criticarlo bien pues el comentario aquí que haría un antifeminista creo yo sería ¿por qué no se puede escribir libros sobre masturbación masculina? ¿por qué solamente la femenina? ¿a qué viene ese privilegio femenino? bien pues yo diría que sí pero que sí se puede escribir sobre masturbación masculina ¿por qué no? el problema es que ha sido algo aceptado siempre la diferencia es que hasta hace pocas generaciones una mayoría de mujeres no aspiraba a llegar al orgasmo ni a masturbarse o sea que eran prácticas invisibilizadas por eso tiene esa carga emocional o de descubrimiento la masturbación femenina quizás un libro sobre masturbación masculina podría defenderla quitando ese prejuicio de asco o de simpleza sexual que el hombre sufre eso sí sería positivo rechazar o posponer ah otra cuestión al respecto de este capítulo es que rechazar o posponer o problematizar el sexo por presión social no tiene por qué ser más interesante es lo que le ocurre a la mujer que aceptarlo con naturalidad que es lo que le ocurre al hombre de hecho lo que se hace en este texto es intentar naturalizar la sexualidad femenina claro un antifeminista puede pensar eso porque es más interesante lo que le ocurre a la mujer de tener un sexo problemático o tener un sexo con presión social quizás sea igual de interesante aceptarlo como hace el hombre con naturalidad sí lo que yo he dicho antes es que es más complejo la condición femenina sexual es más compleja que la del hombre pero no tiene por qué ser más interesante y de hecho la mujer debe aspirar a que su condición sexual sea plenamente natural o sea a normalizarlo bien y lo último la última cuestión es presento una pequeña motivación biológica muy imaginativa y es que el hombre se despierta todos los días excitado o sea su ciclo sexual es placer diario porque ya se un hombre se despierta ya como se dice con el penerecto la mujer sin embargo menstrua cada mes ese es su ciclo es un ciclo sexual doloroso el ciclo menstrual o sea que el hombre tiene un ciclo diario de cada día levantarse excitado es que la mujer tiene un ciclo menstrual de ciertos días tener un periodo en el que sangra por su vulva bien por su vagina esta diferencia no implica que el hombre sea simple y la mujer compleja sino que son dos sexualidades igualmente válidas bien no sé a qué venía esta pequeña motivación imaginativa que he hecho sobre el posible ciclo sexual de cada sexo hombre y mujer pero ahí la dejo como porque en fin a Luna le interesa mucho el cuerpo pues ese es mi pequeño regalo que hago en forma de pequeña reflexión el tercer capítulo que empieza con aforismos sobre escribir página 28 yo diría diría su contenido es bibliografía de la masturbación femenina ese es su contenido bien pues en este caso esta va a ser la única crítica real al ensayo que merezca ese nombre porque a mí sí me apetecía leer este contenido concreto pero no lo he encontrado lo que voy a exponer a continuación en ese capítulo 3 sería una introducción técnica al orgasmo y a la eyaculación femenina como digo me apetecía y no lo he encontrado no obstante entiendo que su dificultad e incluso novedad científica por esos temas la escritora se un momento sí que eso impide explicar este tema repito su dificultad y su novedad científica de hecho la escritora comenta que el estudio sexológico profundo de la mujer es muy reciente además yo quería comentar que la dificultad orgásmica de la mujer tiene un sentido biológico evolutivo pleno y es que es necesario que el hombre finalice antes ese orgasmo por lo que se facilita su eyaculación mientras que se dificulta la de la mujer para que ella no se canse o desista antes que él entendamos que en términos reproductivos la meta de la penetración es el orgasmo masculino no el femenino de hecho el femenino puede ser contraproducente porque si la mujer ya se siente o sea si no es multiorgásmica si ya se siente totalmente satisfecha sexualmente quizás desea acabar la relación sexual cuando el hombre todavía no la ha acabado así que es incluso peligroso el orgasmo femenino a nivel meramente evolutivo me refiero actualmente no actualmente el orgasmo femenino es una preciosidad que debemos descubrir o recuperar o establecer bien la diferencia que existe también de todo esto me habría gustado que Luna lo comentara en este capítulo 3 en el que hace una bibliografía de la masturbación femenina y demás también me habría gustado comentarse la diferencia entre pared vaginal y el propio clítoris para llegar al orgasmo creo que en alguna entrevista si aparece una mujer que dice que solamente había llegado al orgasmo sin clítoris sin estimulación del clítoris una vez o sea con paredes vaginales que el resto de veces necesitaba usar el clítoris bien porque entendamos que el segundo es más sensible la pared vaginal no lo es tanto aunque también como el clítoris también diferencia entre orgasmo y segregación de líquido que no queda explicada ni comentada orgasmo sería una sensación repentina de placer por la contracción de músculos asociados a los genitales tanto el hombre como el mujer y es una culminación de la actividad sexual pero el hombre siempre va acompañado de el orgasmo tiene una eyaculación un líquido que se expulsa mientras que en el caso de la mujer hay tres posibles líquidos distintos me gustaría que se hubiese comentado eso en el ensayo lubricación desde la pared vaginal sencillamente para favorecer la penetración eyaculación desde las llamadas glándulas de sequene que se consigue también se lo llaman próstata femenina que esto es parecido al semen masculino es una eyaculación blanquecina y espesa y por último el tercer líquido es el famoso squirt sería torro en castellano desde la uretra es decir la vejiga donde sale la orina este líquido es parecido al agua y contiene orina con otros fluidos bien pues la eyaculación es involuntaria puede suceder antes o durante el orgasmo en el caso femenino y el squirt puede suceder con o sin orgasmo y se debe a la estimulación del píter pues todas estas informaciones me habría gustado que Luna las tratara pero repito la dificultad científica del asunto y su dificultad divulgativa hacen comprensible que no lo haya hecho así y el punto G está en la pared vaginal que conecta con la llamada próstata femenina la cual se encuentra a lo largo de la uretra en fin información técnica que a mí me habría gustado encontrar en este ensayo o sea que es una pequeña que te diga así el capítulo 4 que ya empieza con un artículo empieza hablando de ciertos años desde 2004 así es como empieza y habla de el clítoris la ablación la cirugía estética pues yo lo que quisiera comentar en este momento es este gran debate que existe entre el turbante que se usa en países árabes para cubrir el resto de la mujer el maquillaje que se usa en el resto del mundo qué podríamos qué conflicto existe entre esos dos conceptos o incluso el turbante contra la cirugía estética porque en este capítulo 4 también se habla de cirugía estética aunque dedicada a los genitales reducción de labios menores y demás sí me parece que es un una un conflicto que debe existir es peor para la mujer tapar su cara con un turbante de esa manera la des sexualizamos o de hecho la des socializamos al tapar su cara o poner maquillaje en su cara la hiper sexualizamos primero entendamos que el turbante sí es por supuesto actualmente un mecanismo árabe de opresión contra la mujer pero nuestra mujer más venerada en los países cristianos que es la Virgen María sí aparece con una manta en la cabeza aunque no se tapa completamente pero es que en países árabes también los turbantes voy a buscar el nombre preciso bien es el velo islámico pues recordemos que la Virgen María en la gran mayoría o totalidad de sus apariciones iconográficas en la cultura occidental aparece con un velo veo aquí que el velo se llama hijab pero el burka es todo el turbante que cubre la cara bien pues aunque hay más tiempos esos serían los principales hijab y burka creo que existe esta discusión sobre que es peor desexualizar con un tipo de turbante para tapar el rostro o hipersexualizar con el maquillaje creo que tiene una respuesta muy clara y no es meramente la libertad de elección no yo creo que tapar siempre es negativo y mostrar es algo positivo así que me posiciono primero que existe un punto intermedio que es no utilizar ni turbante ni maquillaje evidentemente ni turbante ni cirugía estética facial por ejemplo pero creo que la solución si existe y es clara yo defiendo que se muestre incluso el maquillaje porque el maquillaje convierte a esa práctica en arte e incluso al cuerpo en un soporte artístico dado que estás pintando tu cara así que creo que no existe conflicto ni polémica el turbante femenino es opresión contra la mujer y el maquillaje femenino podría considerarse opresión pero solamente por el patriarcado contextual si el patriarcado desapareciese y también los hombres se maquillaran entonces entenderíamos que el maquillaje de hombre y de mujer es sencillamente una celebración del cuerpo o de la cara de las personas así que en fin quería hacer es lo que me ha lo que me apetecía comentar en este capítulo cuarto porque en ese capítulo se hablaba de la cirugía estética aunque no facial sino genital y de la ablación que es evidentemente opresión corporal contra la mujer pues yo quería añadir en este capítulo pero no es una crítica luna es una reflexión que a mí me surgía esa opresión que también existe en países islámicos donde se hace la ablación aunque también existe en países africanos cristianos y en americanos cristianos en Sudamérica incluso la ablación puede que me parece que dice luna que también existía en países realmente occidentales en fin no recuerdo pero quería comentar yo que existe una opresión corporal contra la mujer no solamente la ablación que es la mutilación del genital femenino sino también mediante la moda ya digo turbante o maquillaje pueden ser dos tipos de opresión contra la mujer pero ya acabo yo de demostrar que no solamente es opresión el turbante que el maquillaje es una celebración estética que solamente se convierte en opresión si hay un patriarcado alrededor de ti que te hipersexualiza por ello la solución es que los hombres también se maquillen cosa que sí hacen los actores los cantantes y demás el capítulo 5 como vemos ahí también empieza con aforismo habla de la vergüenza y dice la fealdad es un mecanismo de opresión ahora que lo hemos leído ya podemos cerrarlo bien trata ese capítulo de la fealdad política de la biografía personal también de series y la pequeña cuestión que yo quisiera comentar en este capítulo es que la estética queda unida con la ética en este caso algo contra lo que Ernesto Castro ha escrito en su ensayo ética estética y política él separa ambas disciplinas pero en este caso particular que nos transmite nuestra escritora sí están unidas aunque Ernesto defendía que no en términos generales no refiriéndose a este caso concreto con el que probablemente sí está de acuerdo lo bello es político sería el título de este capítulo recordando a lo que son al es político típico del feminismo no estás fea sino sola eso es lo que defiende Luna o sea una aceptación social es lo que necesitas porque la has interiorizado el rechazo social o sea que te sientes fea porque la gente te lo dice así y hay aquí por supuesto un debate sobre lo sexy si es una banalización o una victoria vamos a comentar esto mejor a esto me refiero con el debate sobre lo sexy en la literatura vemos como se utiliza a una mujer en posición sensual o erótica sin embargo lo que dice es reading is sexy por eso me pregunto yo si esto es una banalización o una victoria Luna habla muchísimo en este ensayo sobre literatura feminista bien pues aquí lo que vemos es casi una explotación de la hipersexualidad de la mujer pero de conducir hacia la lectura entonces quisiera saber cuál es la posición de Luna al respecto aunque para dar mayor riqueza al asunto quiero enseñar dos imágenes más un momento vemos aquí a Marilyn Monroe icono sexual del siglo XX también de una postura quizás excitante mostrando los pechos puntiagudos y demás pero sin embargo leyendo de una manera atenta y por último la siguiente imagen esta es la siguiente imagen que quería mostrar vemos a James Dean también icono sexual del siglo XX también vemos ahí muy sexy de hecho con gafas incluso diciendo reading is sexy y es que aquí está la solución al problema solamente es decir el problema de que una mujer aparezca de una manera sexy leyendo no es suyo sino del contexto en el que está del patriarcado en el que está si el patriarcado no existiese una mujer sexy leyendo sería perfecto entonces ¿cómo se combate eso? mostrando a hombres sexualizados también leyendo es decir si el patriarcado desapareciese sería muy normal y muy divertida esta especie de campaña de lectura utilizando lo excitante de la inteligencia ahora lo comentaremos mejor bien pues como digo es un caso extremo esta campaña reading is sexy es decir puedes leer pero solamente porque es excitante o debes leer pero solamente porque así parecerás sexy y tendrás más relaciones en fin ahí está la polémica bien pues como decía no está claro si es una victoria por hacer excitante la lectura o una derrota por reproducir lo que el patriarcado espera de la mujer aunque sea para reconducirlo lo está explotando el problema como digo siempre no es interno de la cuestión sino externo es decir si el patriarcado no existiese entonces sería un eslogan sencillamente divertido y con una invitación válida a la lectura usando la inteligencia como valor sexual o sencillamente estatus social la solución por tanto es usar también imágenes de hombres para resaltar el mismo mensaje que es lo que intentaba hacer con James Dean así que otra polémica más que está resuelta el turgante contra el maquillaje me quedo con el maquillaje y aquí sobre si es una victoria o una derrota el breeding es sexy es una victoria pero si también se usan hombres igual que el maquillaje será una victoria cuando también los hombres se maquillen en fin aquí estoy lo que decía al principio del vídeo que coño puedo aportar yo puedo aportar poco más que decir de manera aleatoria las pequeñas reflexiones que a mí me han motivado estos capítulos el capítulo 6 habla de la masturbación en la poesía así que vamos a sencillamente limitarnos a mostrar los poemas en los que Luna Miguel habla de la masturbación que son dos aquí están los dos poemas en los que habla de su masturbación poema de cigarro y aroma ambos de el poemario estar enfermo de 2010 que fue su primera obra el primero habla de el proceso creativo como acto sexual es decir el cigarro de después sería cien horas bajo el cricri de las margaritas mucho tiempo esperando el silencio de la belleza pero también puede recordar al movimiento repetitivo sexual en el primer momento yo no sabía que este verso es un homenaje a García Lorca que utiliza la misma expresión el cricri de las margaritas ahora sí lo sé pero no me cambia de hecho mi interpretación aunque lo hubiese sabido habría pensado lo mismo repito mucho tiempo esperando el silencio de la belleza pero además como el poema de Luna es también sobre masturbación añado que puede recordar anulamiento repetitivo sexual ese cric dedos cruzados para que vuelvas pronto sosteniendo un bolígrafo o sobre un teclado o sea la vertiente de escritura de los dedos esperando a que llegue el poema o masturbación femenina porque no llega el amante lo que decía Luna de hacerse un dedo lo que dice lo que trata mucho aquí de la masturbación femenina cortinas cerradas hasta que el sol me reclame aislada del mundo para concentrarse para escribir o para conseguir intimidad reservada de los vecinos en su acto sexual o sea que sí creo que mi interpretación es correcta se está uniendo la escritura y la masturbación como vemos 11 años antes de la publicación de este el chaco 100 horas donde Venus no daña mucho tiempo esperando la inspiración de la diosa para escribir o el deseo sexual de esa misma diosa del amor o sea que aquí se confirma la ambivalencia entre escritura y masturbación ambas usan los dedos coge las tijeras y aparta la mirada se acaba el poema o sea hay que recortarlo y publicarlo dejarlo marchar aunque nos cueste aunque no esté perfecto aunque la deje insatisfecha eso significa coge las tijeras y aparte la mirada o en otro sentido sexual este verso es temerario si lo pensamos porque qué es lo que perdón qué es lo que se corta con esas tijeras en un sentido sexual en fin consideramos que es sólo una interrupción insatisfecha del coito expresado esto de una manera metafóricamente cortante o sea que las tijeras no pensamos que no no habla luna en este poema de la hablación del clítoris no las tijeras son sencillamente una metáfora de que la masturbación se ha interrumpido por alguna cosa o que la propia masturbación es la interrupción de un coito que nunca llega o sea se masturba porque no puede practicar el coito con su amado en fin es coge las tijeras en cuanto a las escrituras evidentes significa que el poema se acaba y en cuanto a lo sexual hombre incluso podríamos remitirnos a esa práctica sexual de las lesbianas que consiste en unir sus vulvas que se llama hacer la tijera pero creo que no es eso sino que coge las tijeras bueno en fin entendemos que es el final de la masturbación sin más esa sería la metáfora no creemos que sea algo cortante respecto al sexo no es una metáfora de el final de esa masturbación y el siguiente poema aroma es una masturbación triste aunque luna en este ensayo defiende la masturbación en este poema al menos como yo lo entendí es algo triste veamos es el aroma de mi bello fuerte esa sensación es la que domina la escena el olor es el aroma al que confunde hasta el punto de no permitir que siga normalmente con su acción masturbatoria es mi sexo neutro y suave vagina sola con eso se refiere a neutro aquí está la vagina sola sin un pene que la penetre vamos y suave porque no hay una penetración masculina agresiva sino que está ahí a sola repito lo que apesta a soledad en el fondo lo que le molesta es la ausencia del amante bien antes hemos hablado de cómo luna cambia su concepción de la maternidad pues aquí veríamos un cambio en la concepción de la masturbación en este momento 2010 le parecía algo triste sin embargo en 2021 la celebra plenamente bien bien pues este capítulo este capítulo que trataba el 6 creo que era de la masturbación en la poesía teníamos que remitirnos a lo que la propia escritora había hecho evidentemente así que como veis también mi comentario de este ensayo es transgénero porque no solamente trato sus ideas sino también poemas anteriores en fin yo también hablo de ensayo y poesía el capítulo 7 trata sobre vulva como herida masturbación y dolor yo lo que diría aquí es que un hombre no sabe o no entiende que el sexo tenga una vertiente dolorosa para la mujer por ejemplo dificultad orgásmica interiorización de estar dispuesta a cumplir con el placer masculino pero no con el propio vergüenza social miedo constante al abuso violento en fin podríamos decir que existe un patriarcado sexual no solamente en la prostitución y en la pornografía sino en la propia vida personal de las mujeres Anaís Nin no quiere que la culpabilidad cubra todo el relato sino que tenga alegría y orgullo salir de esa opresión machista para descubrir su amplia sexualidad la nombro porque aparece en este capítulo 7 el capítulo 8 trata de bueno el aforismo de la poeta momento la poeta del cuerpo a ver y es que en este capítulo es difícil reseñar donde empieza en la página 59 lanza aforismos sobre el cuerpo recuperando ese término que se le da y en la página 60 sigue con aforismos que empiezan con decía por eso pongo ahí ese doble inicio del capítulo 8 y lo que yo comentaría al respecto es que merece ese nombre de manera exhaustiva la poeta del cuerpo no solamente por su sexo sino que o sea no solamente la vulva que trata en este ensayo sino también ha tratado el páncreas porque ella tiene la enfermedad de la diabetes ha tratado el útero en la maternidad hablo en su en su poesía claro ha tratado el estómago en su libro sobre el veganismo también de poemas y tratará en el futuro el pene en su experimentación feminista en el futuro poemario poesía masculina y además debo decir que cuando ella trata el sexo no es para provocar excitación como antes ya he apuntado sino para reflexionar por tanto si merece ese apelativo poeta del cuerpo ahora podríamos también llamar ensayista del cuerpo o en general literata del cuerpo sin ser ese apelativo una misma adoración en absoluto sino un honor o sea que ella defiende ese término también lo dice en las entrevistas que le parece correcto o sea que lo vuelve a demostrar ya digo porque empiezas de capítulo 8 con aforismos al respecto de ella de hecho creo que ella dice que le interesa tanto o más su cuerpo como el universo habla de la vía láctea o sea que son aforismos muy bellos el capítulo 9 trata de biografía de su pornografía para masturbación cuadros fotos vídeos o sea ella cuenta cómo llegó a la pornografía para excitarse en el capítulo 9 y empieza sí con entrevistas también en el capítulo 9 empieza con entrevistas a mujeres anónimas que son muy reveladoras más para un hombre bien así que hablemos sobre la existencia del porno en su poesía que sí también tiene un poema al respecto este es el poema Red Bull sin azúcar de su libro Poetry is not dead su segundo poemario de 2010 habla de su incapacidad propia de utilizar correctamente el porno así que vamos a leerlo y veremos si Luna también ha cambiado así como en la maternidad y en la masturbación parece ser que desde 2010 hasta ahora ha cambiado su experiencia veamos cómo lo ha hecho en el porno bien cuando yo lo analicé puse como subtítulo incapacidad propia de utilizar correctamente el porno vamos a ver Red Bull sin azúcar ahora de existe tiempo para situar que se trata de un momento concreto aunque habitual de su vida cotidiana ver porno escrito con simplicidad para causar impresión o porque es una actividad tan potente que no necesita vestirse más poéticamente ver porno ya impresiona al lector o quizás que ni siquiera lo merece vestirla más poéticamente porque es junio y hace calor en mi alma otra de Ixis el mes de junio y sinestesia estacional entre el clima y el deseo sexual hace calor en mi alma porque qué mejor si no ver porno justificación siendo consciente del prejuicio que puedo conllevar por eso lo dice de esa manera porque sabe que está provocando escribir rechazo a la poesía por insuficiente leer poesía rechazo a la lectura amorosa por ridícula frente al sexo real aquí es lo que decía al principio quizás Luna sí ha variado su opinión sobre el porno porque en este poema parece en el poema este Red Bull sin azúcar parece demostrar que el porno le apetece más que la literatura y aquí en este ensayo dice lo contrario que la literatura está al nivel del sexo o por lo menos que ella convivió con ambas ella durante el primer proceso de desamor con su marido escribía y leía y se masturbaba al mismo nivel o sea que lo considera por fin quizás ha variado en su visión y tras 11 años piensa que la literatura sí está al mismo nivel que el sexo real en cuanto a placer o al mismo nivel en cuanto a reflexión en fin un momento un momento sí qué mejor atribución de máxima importancia que el placer sensación directa carnal de una felación sexo oral sería el más poético porque interviene la lengua ahí el juego de alguien desconocimiento de esa persona o sencillamente que no es ni siquiera importante que no soy yo esa es la verdadera importancia ella está viendo follar a otras personas o en este caso practicar una felación a otra persona que no es ella quizás le molesta no ser ella a otro alguien consciencia de que el acto sexual completo requiere los individuos de la misma importancia o sea que no hay una sumisa y otro acosador no que no soy yo de nuevo se remarca la soledad de la autora algo que también ocurrió en la anterior masturbación que hemos visto o sea que ya digo cambia la masturbación en luna primero es una soledad triste y luego es una soledad triunfante en este ensayo la masturbación es una soledad triunfante para el único que no soy yo para confirmar o sea que el visionado del porno tiene un sentido mayor ni existencia el mayor sentido posible de hecho se siente vacía sin ese porno así que vemos que no es algo negativo siempre fue positivo para ella aunque es lo que ha variado es que ahora la literatura está al mismo nivel de importancia que el porno sigue el poema y dice me masturbo mal reconocimiento de incapacidad quizás por ello acude al porno o sea que era necesaria esa explicación finge un orgasmo que a veces ha de sentido porque está sola luego hay una parte de ella que todavía la vigila aún estando en soledad esa es la presión no solamente social sino presión sexual que la mujer siente fingir un orgasmo cuando está sola en su casa me deshidrato será por lubricación o por eyaculación o sencillamente por sudor porque si no llega al orgasmo como ha dicho el verso anterior es solo el esfuerzo lo que le cansa a luna en fin no está claro digamos que hay confusión o ambigüedad escribo para quienes conocen mi mentira o sea que el visionado de un momento sí escribo para quienes conocen mi mentira o sea que el visionado del porno parece ser que no logra a su objetivo porque miento en este pulso es un intento frustrado el de su masturbación o su escritura ambos el pulso se usa para ambas de nuevo como en el poema anterior vemos ese juego de que escribir y masturbarse utiliza los dedos o las manos en ambos casos porque engendro máscaras con la lengua se inventa un personaje escribiendo sobre porno o incluso referencia metafórica a una eyaculación facial tras la felación creo que esto ya es demasiado imaginado por mi parte pero engendro máscaras con la lengua creo que se refiere a que se inventa personajes escribiendo no creo que sea repito a que con la lengua provoca una felación y eso hace que eyacule el compañero y por tanto engendra una máscara que se vea en su cara no lo creo aunque en fin Luna es capaz de hacer ese juego porque veo el filme y lloro la caricia en vez de concluir su excitación en orgasmo su lubricación recuerda a un llanto por insatisfecha porque no sé decir no no puede evitar esta filia de ver porno quizás este no quizás tiene un sentido un poco negativo porque ella empezó muy joven a ver porno quizás ese alma no sé decir no a otro maldito yo porque aspira a disfrutar del sexo en su vida íntima como un yo ideal como lo hacen las actrices porno ahora que lo leo de nuevo quizás sí entiendo eso de otro maldito yo en ese momento yo no lo sabía que era cierto pero dado que Luna había tenido una experiencia sexual conflictiva quizás ese otro maldito yo se refiere a curarse de aquella experiencia sexual y practicar porno con tranquilidad o con naturalidad por lo menos sintiéndose ella que domina será ese el matiz de o sea otro maldito yo es la próxima Luna que vendrá cuando haya superado su trauma anterior todavía seguimos en el capítulo 9 y quería hacer un comentario breve sobre el porno duro yo defiendo que el porno es un género que puede y debe existir un género cinematográfico y que solo necesita que eliminemos el machismo que existe dentro de él no o sea eliminaremos la adjetivización machista del porno no como sustantivo eliminar todo el género pornográfico no repito sencillamente lo que contesté en mi vídeo anterior el vídeo que se llama filosofía del trabajo sexual defensa intelectual es lo que yo dice bien pues me preguntaba alguien en los comentarios a ese vídeo que se elimina de la pornografía para que no sea machista y yo le contesté voy a leerlo porque me parece que viene al caso existen dos puntos clave uno general y otro específico en general por ser un defecto cultural debe cambiar la perspectiva global de que el placer masculino es el único o el más importante ya que el 99% del porno funciona desde esa postura relegando a la mujer a una mera acompañante que recibe indicaciones y en específico por ser una práctica concreta debe desaparecer cualquier acción en la que la mujer sienta un placer cero o sea nulo o incluso un placer negativo es decir dolor el 90% de las actrices porno como aproximación por entrevistas que yo he visto reconocen que han ejecutado prácticas en las que no disfrutaban que no harían en su vida privada mientras que ni siquiera el 1% de los hombres diría eso los hombres que trabajan en el porno por supuesto si esas mujeres son también cómplices del machismo las actrices porno porque han vivido bajo ese sentido común o sea yo me atrevo a decir que si la actriz porno que acepta por dinero ejecutar prácticas machistas sí en sentido antropológico es cómplice de ese machismo la ideología patriarcal nunca fue de hombres contra mujeres sino de machistas contra feministas y el feminismo solo explotó en el siglo XIX o sea que antes de ello todas las personas todas éramos machistas bien aunque como repito siempre no tiene sentido jurídico ser víctima y verdugo por tanto todas las mujeres machistas de la historia no deberían ser culpabilizadas sino lo contrario ayudadas entre ellas mismas o por ellas mismas para redescubrir su condición hasta ahora explotada esa es la maldición de ser mujer que mediante el feminismo se está reconvirtiendo en bendición imagino que Luna coincide conmigo en todo esto pero me gustaría saber qué piensas o sea que estoy aquí lanzando reflexiones repito el título el supuesto sub título que tendría este comentario que es ¿qué coño puedo aportar yo? pues sencillamente compartir mis reflexiones y aunque no y que la audiencia diga lo que le parece capítulo 10 trata sobre la sentencia ya no se puede ligar bien excitación por violencia Luna reconoce que no tiene la respuesta a ese conflicto ya decía al principio que Luna conoce todos los conflictos y los plantea sin miedo aunque sea incapaz de resolverlos o estos carezcan de respuesta está bien pues sobre la excitación por violencia Gabriela Viener afirma que hay que promover el consentimiento desde niñas no la sumisión por cierto hay una palabra mucho mejor que esa consentimiento que es consenso como siempre digo ya que en el otro caso decir consentimiento se perpetúa una figura secundaria o pasiva en que la mujer consiente que el hombre haga lo que quiera no debe ser un consenso estando ambos a la misma altura análogo al término por ejemplo tolerancia es una burrada es decir tolerancia al diferente perdón por lo de burrada aquellos amigos animalistas que les encantan los burros a mi también me encantan quiero decir que es sencillamente estupidez decir el término tolerancia al diferente no debemos decir convivencia porque el que tolera al diferente tiene una posición de superioridad al respecto bien por tanto sobre así que en este capítulo 10 se habla sobre excitación por violencia y es evidente que aunque haya un conflicto sobre si debe o no debe hacerse la clave sencilla es que si puede existir esa excitación pero solo si es controlada y consensual está claro y sobre que ya no se puede ligar pues la respuesta es que no no se puede ligar con dinámicas machistas esa es la clave es decir que ni se puede ni se debe y recuerda a los típicos comentarios de ya no se puede hacer humor pues evidentemente no se puede hacer humor ya si es con contenido machista racista clasista fascista no ni se puede hacer ni se debería o sea que esta sensación que siente el hombre antifeminista ya no se puede ligar yo entiendo o sea debemos respetarlo y entenderlo a ese hombre porque lleva toda su vida y desde luego llevamos siglos la humanidad siendo machistas y cuesta mucho cambiar por tanto si se puede ligar pero sin machismo igual que lo que dicen muchos humoristas conservadores no se puede hacer ya humor no el problema es que ellos identifican el humor con el humor machista racista clasista y fascista que son tipos de humor que no deberían ya aparecer esa es la diferencia el capítulo 11 trata sobre escritura femenina menciona a Isnin a Valtus el pintor habla de la violación del conflicto entre deseo de dominación pero sin llegar a la violencia y de la historia del concepto de masturbación femenina como al principio se consideraba que era incluso una autodiolación si no recuerdo mal bien pues sobre el capítulo 11 yo diría arte sexual violento civilizar es la clave si se naturaliza se acaba el problema la prohibición es lo peor de acuerdo a ver bien pues es que está relacionado con lo anterior el arte sexual violento las pinturas de Valtus en la que salen imágenes de menores embragas y demás creo que debe como decía visibilizarse y es que de hecho si lo que yo digo siempre si todos fuésemos nudistas ese tipo de obras no serían un escándalo y si el sexto estuviese totalmente naturalizado tampoco lo serían en fin creo que la clave de la cuestión es externa a la cuestión el problema es que hay un patriarcado que hace que la mujer sea explotada sexualmente o que su imagen sea hipersexualizada eso es lo malo si el patriarcado no existiera que un pintor o una pintora hiciese imágenes hipersexualizadas pues sería sencillamente una aportación artística una mera aportación artística el problema revivir es el contexto de patriarcado que es lo que debe eliminarse no la obra hipersexual sino el contexto que piensa que la mujer solamente sirve prepara y posicionarse bien creo que lo he comentado mucho muchas veces y está ya claro después el conflicto entre sentirse libre pero también deseada lo mismo el consenso es la solución a ese conflicto y vuelvo a repetir un comentario que hice en mi último vídeo el de filosofía del trabajo sexual y es que me comentaba alguien ¿no puede haber dominación consensuada por una constituta? mi respuesta es sí por supuesto puede haber pero para que eso no pueda malograrse en abuso se necesita que su posición la de la constituta sea de autoridad profesional como yo reclamo y no que esté estigmatizada socialmente para recibir una dominación del otro la persona dominada debe tener de hecho el control de la situación de lo contrario existe el peligro de indefensión contando que yo sostengo que sí el deseo de dominación es una excitación sana aún a riesgo de parecer aburrido porque quizás a alguien le parezca aburrido el sentirse dominada pero quizás no aparece y le conoces creo que no que es lo más sano es decir yo dudo muchísimo que una persona sana desee salir de la calle para que la viole porque quiere sentirse dominada de esa manera no es una fantasía es sufrir una violación pero que debe ejecutarse mediante un cambio de papeles un role playing en casa con tu pareja o con un amigo o con un conocido o con quien sea pero la indefensión real no es el objetivo sino que es una mera fantasía así que el entorno en el que ocurre esa sensación de dominación debe ser de hecho de máxima importancia lo siento si parece aburrido pero es así no creo que nadie ninguna persona a veces salir a la calle a que la violen para sentir su dominación no no funciona así el capítulo 12 habla de la historia femenina del vibrador y por primera vez ya se introduce el poliamor con Ernesto aunque todavía en forma de beso estamos ya en el capítulo 12 que es este en el que vemos que solamente hay un aforismo la dificultad orgásmica tiene sentido evolutivo solo el hombre debe yacurar primero esto ya lo hemos visto su facilidad es más importante de nuevo esto no lo hace al hombre menos interesante sexualmente pues este ya lo hemos comentado antes es un capítulo muy corto como digo que habla de la historia femenina y el vibrador y ya digo la única explicación biológica que se me ocurre para que para esa dificultad orgásmica de la mujer que puede ahora solucionarse con el vibrador o con el solucionador de clítoris es eso ya lo he dicho la posición biológica superior del hombre cuya eyaculación es primordial para la reproducción mientras que la de la mujer es secundaria o incluso indeseable porque hace que el coito se acabe y ya no haya opción de penetración y demás bien capítulo 13 habla del orgasmo de la eyaculación femenina y de nuevo ya le hemos hablado en el capítulo 3 yo quería que Luna fuese más técnica en su divulgación sobre la eyaculación femenina repito sí que aparece en una entrevista no sé en qué capítulo en el que una mujer dice que solamente ha logrado el orgasmo mediante paridad vaginal una vez el resto de veces necesitó que también se estimulase sus crítores el capítulo 14 habla de el conflicto por no querer ser ah perdón el capítulo 14 trata de la escritura femenina y de por fin la experiencia sexual que tuvo con un hombre de 45 años ella tenía 14 y el 30 más así que aproximadamente 45 años bien el conflicto por no querer ser marginal primero hablando de la literatura femenina pero sí deber reivindicar temas exclusivamente femeninos Luna sentencia sobre este conflicto es una transición o sea que solamente es un conflicto temporal hasta que se alcance la igualdad literaria estoy de acuerdo y como decía la solución de la cuestión no es interna sino externa el hecho de que haya una literatura presuntamente femenina que se considere marginal es porque hay un patriarcado exterior que hasta ahora lo había invisibilizado ese contenido pero cuando el patriarcado desaparezca que una mujer hable de su sexualidad será algo universal y normal igual que un hombre hablando de su sexualidad o yendo más allá cuando todo esté normalizado que un transexual o un homosexual hable de su sexualidad también será por fin normal o sea que sí coincido plenamente con Luna en que es un conflicto solamente temporal y que es una transición eso de que la mujer deba escribir sobre temas sexuales para normalizarlos evidentemente lo que decía anteriormente lo que siempre he dicho en este vídeo el problema es exterior a la cuestión aunque parezca mentira el capítulo 15 este de empieza con el aforismo de quizá y vamos a ver yo diría que es el punto álgido del libro porque Luna tiene en este capítulo muchas dudas recordemos lo que decía al principio de esas dos líneas narrativas la primera era del poliamor de su marido hacia el poliamor suyo propio un amante nuevo Ernesto su marido Antonio también escritor Antonio J. Rodríguez y el otro la otra narración era su descubrimiento desde niña de la masturbación femenina y también literatura erótica femenina que por supuesto ambas líneas se unen como ya he explicado bien pues el 15 el capítulo 15 es el punto álgido del libro porque Luna en este momento tiene muchas dudas y debe regresar a su casa familiar de Almería es perfectamente coherente con su propuesta que un momento es perfectamente coherente con su propuesta general el hecho de que comparta con el lector este gran momento de estrés que sin embargo le vale para escribir un precioso poema que es lo que veríamos a continuación es que en este capítulo 15 lo que hace Luna es dejarlo todo por decirlo así e irse sola a su casa familiar antigua de Almería a reflexionar como ella misma dice a masturbarse leer y escribir tres tres prácticas que siempre están en ella muy confundidas muy compenetradas mezcladas casi confundidas en fin ya lo hemos visto como ella dice que ambas usan los dedos escribir y masturbarse el capítulo 16 trata el sexo textual y fotográfico con su marido Antonio mientras Luna estaba en Almería pero empieza con un poema que dedica a su nuevo amante Ernesto resulta curioso que ahora mismo contra con los dos hombres de su vida a ambos les dedica palabras e imágenes en el caso de Ernesto un poema con metáforas serían las imágenes y en el caso de Antonio texto mediante mensaje Whatsapp o SMS imagino que ya Whatsapp y imagen por foto real de su cuerpo ya que este capítulo 16 el 15 he dicho que era el momento álgido en cuanto a Luna ya está estresada y se va a Almería este sería el momento álgido en cuanto a los hombres de su vida veamos aquí como aparece texto y sexo con ambos con Antonio y con Ernesto vamos pues a comprobar y analizar ese maravilloso poema este es el texto Luna ha besado a Ernesto que aparecerá también en su poemario de 2021 mayo poesía masculina aunque cambiando el sujeto ya no será en primera persona Luna hablando sino que será Antonio el que habla de manera falsa porque es Luna quien escribe pero bueno ella intercambia sus papeles y se convierte ella en un hombre imagino que su propio marido Antonio vamos a leerlo por supuesto en la versión que aparece en el propio ensayo aunque ya digo seguramente será rectificada esa versión y en su poemario próximo aparecerá no en primera persona sino en tercera voy a repetir el análisis que hice en su día y si alguna cosa quiero cambiar pues lo haré en directo celos masculinos revelan una posible infidelidad femenina es lo que yo vi en su momento pero esta no es por maldad sino por curiosidad o incluso por benevolencia es un verso que queda al final que me inspira esta sensación de benevolencia referido a su amigo el filósofo Ernesto Castro no siento nada por él quiere decir que no es amor en todo caso lo siento hacia su boca o sea que es mera excitación en este caso parece que está objetualizando a Ernesto yo desde aquí como esta hermandad entre hombres quiero defender a Ernesto él es mucho más valioso que su boca es cierto que dispone de unos labios carnosos muy apetecibles pero Ernesto es capaz de escribir y de generar contenido en Youtube o sea que por favor dejemos de hipersexualizar a Ernesto Castro aparte de su gran sex appeal tiene una gran inteligencia y talento bien su boca que se parece a un río puede referirse a su capacidad fluida de oratoria quizás aquí ilumna corrigiendo su hipersexualización anterior ahora dice para Ernesto del río se refiere a su capacidad fluida de oratoria reconociendo que no solamente sus labios carnosos tienen un apetito sexual sino que su inteligencia también en el que nunca me atrevería a nadar quizás se refiere a que ella no puede imitar esa capacidad de oratoria lo cual es falso luna también es una persona muy inteligente pero en fin quizás aquí lo que quiere decir con no me atrevería a nadar quizás se refiere a que no se atreve a salir con Ernesto a que sea su amante o como digo puede tener esa versión no solamente sexual sino intelectual de que le abruma a luna esa gran inteligencia de su amante pero que tocaría con los dedos de los pies pero si disfruta de probarla de escucharla esa oratoria para comprobar la temperatura del agua quizás por saber que siente hacia él o sea que como digo se mezcla lo sexual y lo intelectual aquí cuando dice comprobar la temperatura del agua quizás está refiriéndose a si Ernesto siente lo mismo por ella no ya tanto a adentrarse en su inteligencia a mí me gusta saber el lugar exacto de las cosas sin embargo vuelve el tema intelectual con este verso en fin confusión tengo una interpretación doble de este poema dice aprender algo nuevo o sea que ella quiere entrar en Ernesto para aprender algo nuevo ah pero mira ahí se unen ambos temas porque el poliamor como defiende Luna es no solamente una experiencia sexual sino también intelectual en el sentido de que está descubriendo algo nuevo o como como Ernesto mismo llama al poliamor es una desjerarquización de relaciones así que sí lo sexual y lo intelectual se unen porque el poliamor es un acto de descubrimiento experimento con mis manos o sea que siente curiosidad quiero tocarlo todo porque es tocándolo o sea que no teme al mundo como por fin entiendo deseo de aprender sería un aprendizaje personal lo que yo digo siempre la psicología es una ciencia personal pues el o ciencia social o personal está ahí en el límite pues el poliamor sería una experimentación personal como por fin entiendo deseo de aprender de qué está hecho el mundo los fundamentos el amor quizás sería para Luna el fundamento del mundo ella recalca en su ensayo que le interesa más su propio cuerpo que la diaracta aunque luego de una entrevista reciente creo que ha dicho que a ambos le interesan pero en el ensayo recalca que lo interior le apetece más que lo exterior así que Luna es una es una experimentadora emocional para entendernos de qué está hecho el mundo sé que los labios de Ernesto están hechos aquí va a hacer una definición de sus labios carnosos de nuevo lo está hipersexualizando lo cual entiendo perfectamente al margen del humor Ernesto tiene unos labios muy apetecibles están hechos de una suave brisa esos labios sé que sus ojos me miraron o sea que emiten palabras bonitas de nuevo se mezcla lo sexual y lo intelectual esta suave brisa sí puede ser el mero aliento de Ernesto al besar pero también puede ser las bellas palabras que surgen de tu inteligencia sé que sus ojos me miraron o sea que mantuvo contacto ocular o quizás que incluso él la eligió sus ojos me miraron con paciencia aquella noche en Madrid aquí puse como comentario sin presionarla eso de la paciencia pero ahora deseo comentar que me parece un verso precioso la verdad no lo dije en el primer comentario pero deseo aplaudir a Luna que los ojos del amante me miraron con paciencia aquella noche en Madrid quizás no sea muy excitante que un amante te mire con paciencia quizás se harías que te mire con deseo o con ansia de follarte pero me parece aquí precioso que Ernesto la mirase con paciencia aquella noche en Madrid en fin imagen preciosa no sé qué comentar debería aplaudir y ya está sé que el agua estaba templada aquí esto puede ser que no haya pasión entre ellos es lo que comenté pero ahora tengo muchas dudas no sé qué significa este verso el agua estaba templada por supuesto se refiere al verso anterior de la temperatura del agua cuando dice templada quizás se refiera a la calma a una victoria con calma que antes se ha hablado de la sabiduría calmada que tiene Luna a la que nada le impresiona ella ya sabe lo que van a decir los críticos de su ensayo pues aquí ahora podría ser que su relación es una victoria calmada esa paciencia de Ernesto le estaba diciendo a Luna ven seamos amantes sin presión o sea que el agua templada ya digo a pesar de que el título del ensayo es caliente esa agua templada no es negativa es algo positivo es entrar al descubrimiento poliamoroso con firmeza y con confianza sé que en su fondo había peces robustos pues ahí está se refiere con ello a una amistad de muchos años por supuesto con una imagen surrealista preciosa que había peces robustos quizás los peces es extraño que los peces son los años o los momentos que han pasado juntos esos peces robustos y que en sus márgenes las piedras brillaban la estructura de su relación de amistad no decae o no decaerá aunque sean amantes algo que también Luna dice en su última página bueno permitiréis que lo lea dice que aunque esto aunque esta experiencia poliamorosa salga mal dice la fortaleza de este vínculo de este viaje de esta amistad que ocurra lo que ocurra a partir de ahora ya os ha unido para siempre o sea que ya digo el amor no niega la amistad precedente esto es lo que Luna quiere decir con este verso y que en sus márgenes las piedras brillaban si brillaban seguimos aquí como esas monedas que la gente lanza o sea que todo el mundo busca una amistad verdadera o incluso un amor verdadero aquí ambos conceptos son posibles y sigue Luna con la metáfora de la fuente los peces robustos los márgenes de piedras que brillaban por la gente lanzando monedas y va a seguir todavía más con este con esta metáfora o esta analogía ya porque es una metáfora continuada esta analogía de la fuente cuando quiere pedir que la gente lanza cuando quiere pedir un deseo egoísta porque es una necesidad humana por eso habla de egoísmo desahogo entretenimiento o sea el amor o la amistad sería un poco egoísta por eso pero no creo esto del deseo egoísta no creo que Luna esté en contra no sé lo hace para llamar la atención esto del deseo egoísta en el lector para mantener su atención ya digo no creo que Luna piense que ella es egoísta por desear a Ernesto al revés se ha dicho antes que el agua está desemplada que se miran con paciencia en fin no creo que sea negativo esto de egoísmo sino que es para llamar la atención o bueno la gente tiene un deseo egoísta claro es que ella no habla de egoísmo en su relación con Ernesto dice que la gente pide un deseo egoísta puede que sea como contraste con su relación calmada y serena lo que aún no comprendo es qué deseo ignorancia sobre su intención profunda quizás lo que decía yo anterior de si está refiriéndose a amistad o a amor o quizás el poliamor sea una combinación de ambas o por lo menos poner ambas al mismo nivel amistad y amor no sé narrarlo solo se me ocurren posibilidades de nuevo una respuesta preventiva a los críticos Luna no tiene la respuesta absoluta sobre todo sino que sencillamente aporta su ejemplo no lo comprende abiertamente es lo que yo he comentado sobre este verso posibilidades infinitas en las que unas veces o sea que es algo cambiante no es sólido me doy la mano con Antonio o sea que quieren seguir unidos con exclusividad de las que otras veces con esas mismas manos o sea sin cambiar de personalidad ni estado de ánimo cuando ella recalca que son las mismas manos se refiere a que sigue siendo la misma persona o sea que ella no se transmuta en algo distinto rozamos el sexo de las otras los otros que tienen otra intención otra flexibilidad esas manos aparte de la anterior sólida de juntarla con Antonio pero sólo después de que yo haya comprobado o sea que existe una causa para esa indecisión la variable temperatura del océano o sea que depende de la persona receptora aquí vemos como Luna rechaza la dominación solamente si Ernesto está de acuerdo en ejecutar una relación poliamorosa entonces Luna la aceptará con él siento ser tan personal pero se refiere con esto a que si Ernesto dijese no deja a tu marido y ven conmigo o sea si Ernesto fuese incapaz de entender el poliamor pues quizás Luna no habría podido mantener esa relación sin embargo en el caso de Ernesto trivialmente el curso de inteligencia sí el curso de inteligencia incluso emocional entiende la situación y la acepta así que esa temperatura del océano que es variable en el caso de Ernesto es templada porque él entiende con calma el asunto preocupada porque nadie tirite de frío ahí está lo hace como favor esto es una mala interpretación no es que ella aquí es una interpretación muy mala perdón no es que ella le haga un favor a su amante no se refiere a eso lo que quiere decir es que cuando nadie te dice de frío está hablando de los celos o de la posible tristeza o sea que el poliamor como digo es una experimentación emocional y personal difícil de llevar a cabo por eso no quiere que nadie sufra en el proceso y se está refiriendo a varias personas lo diré en el siguiente verso orgullosa de velar por todos o sea que está preocupándose no solamente de su amante Ernesto sino de su de su marido Antonio de su hijo Ulises quizás incluso de los círculos de amigos que pueden tocar o sea que este último verso orgullosa de velar por todos me parece precioso muy potente o sea que y vemos como Luna así de esta manera se superpone o se sobrepone a la figura de amante ella no es una mera amante sino que se preocupa por todos que hay más que que mejor manera de defender el poliamor que preocuparse por todos de hecho el poliamor podría acabar dado que es una desgerarquización de relaciones personales pero podría llegar a ser una ideología de amor libre de humanismo o sea ser capaz de querer a toda la humanidad por igual casi se convierte de algo emocional en algo social y después político bueno además de eso orgullosa de velar por todos significa que Luna no solamente es una amante que es lo que la literatura siempre quiere de la mujer sino que además es amante esposa madre escritora lo tiene todo así que este último verso ya es una puerta a lo que hará aquí que no es una mera amante sino que es una escritora que está preocupada por el poliamor por lo que significa que quiere descubrir más en fin orgullosa de velar por todos magnífico último verso casi de prepotencia no lo diría así de magnificencia de una Luna que no es una mera amante siento repetirme pero que ella cuida de todos y se siente orgullosa por ello de nuevo aquello que dice que la mujer está relegada a los cuidados bueno Luna es que lo decide así o sea creemos que en el mismo poema Luna define a la mujer tiene ganas de un amante nuevo o sea su sexualidad pero también de mantener la amistad con su amigo también de cuidar su familia de su marido o sea que este poema Luna ha besado a Ernesto en el fondo trata de la mujer en general no solamente de con la excusa de su nuevo amante ella se revela como una mujer completa el capítulo 17 trata de la vagina de la vulva o sea que es un genital de nombre difícil incluso de la mujer trans que una mujer transgénero aún no dispone de una vagina ni de una vulva sino todavía del pene con el que nació pero una mujer transexual ya ha recibido esa cirugía sexual genital para transformarlo pero sin embargo es posible que funcione de una manera distinta a una vagina o vulva naturales por lo tanto es todo ese conflicto diría yo que hay una problemática o sea a veces una discriminación femenina o incluso feminista contra la mujer transexual es una presentación íntima Luna cumple la sinceridad de no tratar un tema si no se ha documentado previamente así que en este caso solamente nos enseña su preocupación para un futuro suponemos hablar de ello o sea que Luna aquí quiere vemos que es un capítulo cortísimo el 131 pregunta sobre definición de mujer pero está bien o sea Luna cumple con la sinceridad de aquello de lo que aún no me he documentado no voy a hablar o sea que muestra ser rigurosa le apetecía incluir la transexualidad y lo hace además de manera preciosa con los aforismos pero no quiere ir más allá sino que en un futuro imaginamos tratará el tema más profundamente de la transexualidad el capítulo 19 trata de literatura trans amor monógamo como institución matrimonio y separación amor plural en literatura y televisión y poliamor con Ernesto pero ahora no solamente con un beso sino ya con sexo vamos a ver este capítulo 19 el comentario que yo haría es que se habla por ejemplo de 50 sombras de Grey esta famosa película en la que la mujer a pesar de ser una revolución sexual la mujer en esa película sigue siendo sumisa ante un hombre rico blanco pero dadas sus referencias culturales mainstream en este capítulo me habría encantado aunque fuera solo por humor que hubiese tratado la saga Crepúsculo porque en esa película ocurre lo siguiente una chica objeto de pedofilia debe decidirse entre la necrofilia es decir follarse a un vampiro y la zoofilia es decir follarse a un lobo incluso la pedofilia amorosa también existe de el licántropo con la bebé y los otros dos cerrando así el triángulo así que me habría encantado que Luna repito quizás de manera irónica humorística hubiese tratado esta maravillosa saga de Crepúsculo además en este tema en este capítulo en el que habla del poliamor con Ernesto y la noche en que por fin se acuestan dice Luna que esa primera vez no se fijó en el pene de su compañero yo desde aquí deseo defender este órgano sexual yo tampoco lo he visto nunca como Luna en ese instante dice que tampoco lo vio ni le interesaba pero yo desde aquí quiero defender ese órgano estoy seguro de que Ernesto con su gran altura quizás de 1.80 dispone de un miembro bello ágil y largo así que de nuevo con esa hermandad entre hombres a pesar del desprecio que Luna muestra contra ese órgano yo estoy seguro de que es un miembro placentero y bello el capítulo 20 trata de la maternidad y de Annie Ernaux lo leo en castellano incomprensión de la crítica machista hay un poema de Luna que ahora trataremos en el que su marido bebe de sus pechos y es que ella en este capítulo menciona un momento sexual parecido así que vamos a ejercitar ese análisis de ese poema que será el último que trataremos este es el precioso poema en el que Luna unifica la maternidad y la sexualidad además una unificación material como ahora veremos se titula Padre, Hijo, Amante el poema pertenece a su último libro publicado de poesía el sexto en la decifra de las sirenas de 2017 Padre, Hijo, Amante yo lo entendí como familia perfecta sería el subtítulo pero más allá de ese subtítulo creativo artístico lo que significa es lo que dijo reconciliación de maternidad y sexualidad que es además de lo que trata este capítulo de su nuevo ensayo bien las creíamos sagradas hecho dedicado solamente a la lactancia hasta que él descubrió o sea que su amante su marido Antonio intercedió para que no perdón cómo convertirlas en sexo para que no perdieran su función erótica no solamente alimenticia cómo devolver el placer al alimento o sea retomar su función de excitación el alimento al placer quizás probando él mismo la leche como juego veamos ese juego cómo devolver el placer al alimento es decir que el seno vuelva a sentir placer y el alimento al placer es decir que en este caso el receptor de esa leche también se sienta excitado o sea que tanto el seno como la boca de Antonio se sentirán excitados cuando él beba la leche es a lo que se refiere bien cómo devolver el placer al alimento como digo retomar su función de excitación el alimento al placer quizás probando él mismo la leche como un juego elótico y así pasan los días sencillos o sea que no hay nada más que conseguir este sería el paraíso terrenal por eso yo hablaba de familia perfecta bien un poco de hematoma consecuencias sin importancia del embarazo ante esa felicidad el hematoma sin importancia un bostezo entre ruiditos muturales el bebé está cómodo no sabes lo orgullosa que estoy o sea que finalmente lo ha logrado tener un bebé de que tus manos agarren mi meñique estar junto a su hijo de nuevo una imagen preciosa que no debe comentarse sino aplaudirse todo esto lo digo por aquellos que comentan que la poche de luna no tiene calidad me parece ridículo no entiendes el cariño hacia tu frente sagrada el bebé ignora el amor que produce de nuevo explicado de una manera genial frágil como este pecho quizás por su vulnerabilidad porque los pezones sufren cuando succiona al bebé que hoy tiene sol para ti y para él otorga felicidad al hijo pero también al padre sol como símbolo de felicidad de luz y también el símbolo esférico del seno mis amantes perfectos su amor se reparte entre ambos digamos de manera curiosa o humorística que aquí ya existe un poliamor sexual pero es el poliamor al bebé y al marido todavía no aparece el amante que será Ernesto aunque quizás de manera nominal casi por casualidad vemos que en el título aparecen tres palabras padre-hijo-amante quizás la primera sea Antonio su marido la segunda su hijo Ulises y la tercera de manera casi excepcional y mágica sea Ernesto así que aparece aunque sea por casualidad aquí los tres hombres de su vida en fin más allá de esta anécdota sigamos el capítulo 21 habla de el adulterio en política y en la biografía de Luna también habla de Marina Svitayeva Natalie Clifford Barney y Gabriela Wiener en su experiencia poliamorosa y se repasa esa experiencia poliamorosa de las escritoras a nivel personal pero también a nivel social del rechazo recibido por ello sería este el único momento del libro en el que Luna habla de política o por lo menos habla de un tema social cuando en España todavía estaba penado el adulterio o sea que la mujer tuviese una relación más allá de su marido creo que es posible que sea el capítulo más largo con 14 páginas y ya digo vale la pena porque habla de manera casi periodística de las manifestaciones y de la problemática que tiene la mujer y como la experiencia sexual de la mujer también es política pero porque el mundo lo hace así y esas tres autoras que hemos comentado como precedentes de ella misma y aquí se revela en este capítulo 21 casi al final es lo que Luna desea Luna desea y lo consigue o sea que mi crítica es positiva consigue convertir su experiencia o mejor su vida en literatura lo consigue como esas tres escritoras que la han precedido el capítulo 22 casi al final yo diría de él vemos aquí el aforismo empieza con aforismos de preguntas diría que Luna invierte las preguntas para que sea el lector quien se cuestione si su tradición vía amorosa o sea de una pareja de solamente dos personas bien vía amor que decíamos al principio la definición es realmente lo más natural o sea ahora cambia nuestro mundo se invierte y ahora con ese con ese capítulo 22 nos preguntamos de hecho si nuestra posición no será la extraña el de amor además el final abierto del libro en el que no reclama un amor perpetuo desde una necesidad irrefrenable sino una convivencia sana desde la libertad absoluta es la mejor ejemplificación del amor lo que he leído anteriormente de que la amistad siempre perdurará pase lo que pase bien por último la última oración se atreve a poner en duda de manera irónica todo el ensayo en sí ya que abre la posibilidad no sé si debo leerla o si descubro demasiado no pero creo que en alguna crítica por internet ya he visto que alguien la revelaba así que no tiene importancia abre la posibilidad de que esta forma de vida no sea sostenible en el tiempo o que presente nuevas dificultades dice en su último aforismo luna y si esto solo es la narración en caliente de un momento feliz en fin de repente duda de todo el libro pero esto creo que también tiene sentido o sea que no es solo una defensa profunda de la vulnerabilidad como se menciona al principio del libro incluso el filósofo Paul B. Preciado que defiende que la vulnerabilidad es un lugar desde donde se puede y se debe existir es combativo de clamar la vulnerabilidad no solamente la fortaleza sino que es una defensa esa última aforismo de luna de la incertidumbre no solamente la vulnerabilidad anterior del principio sino que se le clama una incertidumbre final es la postura más realista y conveniente sobre todo para estos temas que requieren una experimentación personal constante como siempre he defendido que eso es el poliamor así que veamos ahora el poema de luna ahora sí que es el último en el que trata los celos este es el poema tentativa de celos que pertenece a su primer poemario estar enfermo del año 2010 cuando lo analicé dije lo siguiente sufre rechazo femenino por no acoplarse a la tendencia dominante el propio machismo el título deja entrever en el fondo esas personas envidian la libertad que ella representa y por supuesto tentativa de celos creo que incluso comparte título con Marina Svetayeva la poeta rusa exiliada vamos a hacer la misma lectura que decidió en su momento y si quiero cambiar algo pues lo haré en directo para permanecer sinceros las otras mujeres se ríen de mí competitividad femenina como presión social infundada por el machismo es decir cuando eso revela que la mujer se siente minoría y las minorías deben competir entre ellas como ocurre por ejemplo con la clase baja que odia a los inmigrantes porque compitan por el poco trabajo que ellos pueden aspirar porque soy hermosa belleza física como único o mayor valor de la mujer hasta con los labios rotos despreocupación social por el maltrato o labios rotos por recitar poemas duros quizás aquí se desliza la poesía como maltrato por la dificultad creativa digo esto porque a veces Luna cuando escribe sobre poesía suele hablar de eso la dificultad que tiene expresarse y demás pero sin embargo ella lo consigue consigue hacer buena poesía porque no tengo ahora se ríen de una carencia pestañas no se añade pestañas postizas por ser natural o quizás porque esas pestañas las quemó fumando eso ocurre en otro poema de Luna en el que habla de una mujer que va a los bares a fumar y se queda sin pestañas quién sabe si es una intra referencia a su misma obra porque no llevo de nuevo decide rechazar algo medias o sea que no estiliza sus piernas prefiere normalidad porque la ropa me estorba junto al poema o sea que la presión social por la vestimenta es tan dura como lo más importante para ella dificultad de expresarse poéticamente imagino que ambos le estorban la ropa y el poema por eso dice junto al poema o quizás sea un contraste que la ropa me estorba junto al poema o sea que ella quiere escribir desnuda quizás se refiere a eso de hecho recordemos que hay un poema que trata de eso es la primera vez que escribo completamente desnuda algo así y el poema me viste cuando lloro ah pues tiene sentido quizás sí que se refería aunque diga junto claro es que ahí la palabra junto parece que pone al mismo nivel la ropa y el poema pero quizás le estorba que la ropa esté al mismo nivel que el poema o sea que a ella le importa más la poesía que la vestimenta y el poema de hecho me viste cuando lloro pero esa última presión la de dificultad poética de expresarse es tan profunda sí es profunda porque la acompaña en la tristeza adecuada metáfora de vestir o sea que cuando ella está llorando lo único que la viste porque está desnuda es el poema o sea que es mucho más potente que la propia ropa o sea está contrastando el mundo externo con el interno las otras y los demás no saben nada posible secretismo respecto al matado sufrido o sencillamente a su sensibilidad artística vemos como yo he tomado este poema como si también hablase de escritura porque es algo que Luna hace recurrentemente hablar a la vez de los temas aquí sería sexo y escritura y de hecho lo va a confirmar más adelante sigamos no leen cuanto escupo ahí está desconocen las penas en sus poemas o sea desconocen las experiencias traumáticas que haya sufrido no olfatean cuanto expulso desconocen la sangre que pierde o sea de nuevo en un abuso físico los otros y el mundo ríen o sea que no solamente las personas sino el propio universo en general o sea que es una potente adición hasta las paredes se burlan por ejemplo que quería decir porque soy hermosa se elogia a sí misma porque es capaz de captar la belleza del mundo o porque ella misma es bella por dentro en este poema vemos como se burla retrospectivamente de los críticos ella es tan hermosa que puede mostrar su vida íntima aunque los demás se rían por ello no le importa nada a ella así que vemos como la escritora de manera preventiva 11 años antes se burlaba de los críticos porque es capaz de revelar su vida privada y y de desnudarse poéticamente o literariamente aunque los demás se rían por él el último capítulo el 23 es sencillamente lo que la autora quería revelar para finalizar el ensayo la escritora explica sus citas sus inspiraciones que son las tres que ya hemos mencionado anteriormente y los precedentes propios en forma de ensayo por ejemplo el dedo 2016 y también ciertas colaboraciones que ha ejecutado incluso personas que le han ayudado a hacer este ensayo añado aquí las inspiraciones que revela en su último capítulo para que quede totalmente claro es decir que aunque estas características parecen son experimentales pero aunque parecen revolucionarias a la autora le encanta citar precedentes porque ella como digo tiene una gran sabiduría calmada ella sabe que no está descubriendo América pero si está defendiendo América siguiendo con esta con esta analogía así que si es revolucionario es perdón es experimental a el calentón también la brevedad de la que algunos se quejan de que falta teoría y también su estructura por parecer algo caótico en el que todo se va mezclando lo que yo llamo orgasmo múltiple pero en un solo orgasmo bien pues ella se defiende de esos supuestos críticos citando sus sus inspiraciones sus referencias y además constata que ella no es una revolucionaria sino que al revés está siguiendo un camino que otras ya han empezado este anexo capítulo 23 es crucial porque supone una demostración literaria de poliamor está demostrando que las ama a esas personas y también incluso diría yo a las lectoras son a las que verdaderamente va dedicado este texto lo que decía yo al principio de ayudar a nuevas generaciones a que descubran autoras anteriores lo que le encanta a Luna o a que tengan una facilidad mayor para un ejemplo para acercarse a su poliamor propio de cada lectora es el mejor final para todas ellas no nos preocupemos Luna nos quiere podríamos explayarnos sobre la capacidad sociopolítica revolucionaria del poliamor dado que es una nueva ideología contra la jerarquización de relaciones lo que ya decía antes sin embargo ella no es una escritora política a ella les hace al que es una